Buenas tardes. Gracias por su participación en este evento. Queremos compartir con todos ustedes el día de hoy, ya que se conmemora un día especial para todos nosotros, los usuarios de los sistemas de información geográfica, el GIS Day. Comenzaré con una frase. Gracias por su participación en este evento. Una frase alusiva al evento justamente que lo da ESRI, nos habla que la inteligencia de la ubicación cambia la lucha contra la enfermedad del coronavirus 2019. Los mapas y los sistemas de información geográfica brindan información valiosa para ayudar a las organizaciones a responder a la crisis, mantener la continuidad de las operaciones y respaldar el proceso de reapertura. Movemos. El presente año, el evento, centra su interés en la pandemia que nos toca vivir. Cada año, justamente, es por estas fechas que se celebra el GIS Day, con el fin de compartir y difundir sobre la geografía y concretamente sobre los sistemas de información geográfica. Este año, esta fecha es el día de hoy, 18 de noviembre. Por esta razón, se organizan eventos en todo el mundo y en nuestro país, como Sociedad Geográfica de Lima, conjuntamente con el Centro de Investigación y Geografía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Laboratorio de Geomática de la Universidad Nacional de Medio de San Marcos y la empresa telemática, estamos organizando esta jornada GIS Day 2020. Daremos una pequeña reseña histórica sobre este día especial. El GIS Day es un día internacional para los usuarios de las tecnologías de los sistemas de información geográfica, donde se presentan aplicaciones del mundo real, que están haciendo una diferencia en nuestra sociedad. Si nos remontamos a los años, el primer GIS Day fue inspirado por Ralph Nader como un día para la conciencia de la geografía y se realizó el 19 de noviembre de 1999, hace 21 años. Cuando la National Geographic Society, la Asociación de Geógrafos Americanos y la empresa ESRI decidieron celebrar el primer GIS Day. Para Ralph, el GIS Day era una buena iniciativa para que las personas aprendan acerca de la geografía y los usos de los sistemas de información geográfica. Él quería que los GIS Day fuese abierto a todos y resultase a raíz de esto la motivación espontánea, sincera y colaborativa. Tiene como la intención unirnos para trabajar y ver lo que los demás no pueden ver, respondiendo a múltiples desafíos. Para los geógrafos y todos los profesionales que de alguna manera hacemos uso de estas herramientas, nos damos cuenta de la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana. Cada vez más, esta herramienta ha revalorado mucho ese papel y nos muestra el poder de la geografía, mediante el análisis de todos los datos, el análisis espacial. Hoy en día, forma parte de nuestra vida cotidiana. En nuestro quehacer diario, de manera directa e indirecta, hacemos uso de estas herramientas. Recordamos que, bueno, en los primeros inicios, cuando se habla de los sistemas de información geográfica, en 1857, cuando el doctor John Snow descubrió el foco donde se iniciaba una pandemia de cólera en Londres. Como es que pudo hacer análisis para poder determinar cuál era el punto de inicio de una pila de agua que estaba contaminada. Y con el correr de los años, a mitad de la década del siglo pasado, se desarrolló en la década del 60, el primer Canadagist, el CIS Canadá, a cargo de Roger Tolvinson, que ahora fue inglés, considerado el padre del CIS. A partir de esa época, ya tenemos un crecimiento exponencial de esta herramienta. Cada vez con un uso más difundido a nivel mundial, en múltiples disciplinas. Y hoy en día, como mencionamos al inicio, la pandemia del COVID-19 nos ha mostrado justamente cómo es que esta herramienta nos permite analizar y tomar decisiones a los actores políticos, en este caso. Se mostrarán algunas experiencias al respecto que nos vislumbrará los avances de esta tecnología. Todos hemos podido ver en los noticieros los mapas de calor de salud, que no es más el empleo de estas herramientas, para determinar y analizar cómo va desplazándose los focos de calor justamente de la concentración de la población afectada por esta enfermedad. También hemos visto los dashboards que nos mostraban a nivel nacional y a nivel mundial, hecho por la Universidad John Hopkins en Estados Unidos y en Perú. También muchas instituciones han realizado sus aplicativos para ver cómo va el monitoreo de esta enfermedad en nuestro país. Entonces, es un evento muy importante para todos nosotros. Vamos a contar el día de hoy con tres conferencias magistrales. y con cuatro conferencias a cargo de estudiantes y egresados de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos y Pontificio Universidad Católica del Perú. Seguidamente vamos a tener las palabras de inauguración a cargo de la doctora Nicole Bernex, que es presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima y profesora principal de Geografía en la Pontificio Universidad Católica del Perú. ¿Se encuentra la doctora Nicole? ¿Se encuentra la doctora Nicole? Mientras tanto voy a ir mencionando el programa en todo caso. Seguidamente de las palabras de bienvenida de la doctora Nicole Bernex, tendremos la conferencia magistral Los SIG para la Visualización y Análisis de Datos COVID-19, Geografía de la Salud. Estará a cargo de la doctora Liliana Ramírez de la Universidad del Nordeste en Argentina. Seguidamente, aplicaciones del SIG a cargo de dos estudiantes. Uno, la zonificación ecológica económica como instrumento de ordenamiento territorial para el aprovechamiento de las potencialidades del territorio. Caso provincia de Tarma, Junín. Estará a cargo del estudiante Julio Rospigliosi y a topa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Seguidamente, evaluación de la sostenibilidad mediante indicadores urbanos en el distrito de Villa El Salvador. A cargo de la geógrafa Marisa Saavedra Ames de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego tendremos otra conferencia magistral sobre geobosques. Plataforma con información del monitoreo de la cobertura de bosques. Estará a cargo del geógrafo Orlando Vivanco, candidato a magister. Luego, dos conferencias más sobre aplicaciones del SIG. Los SIG y la gestión de riesgo en los gobiernos locales. Caso municipalidad distrital de Comas. A cargo del estudiante Jonathan Jara Chávez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posteriormente, pérdida del suelo por salinización en la costa peruana. A cargo de la geógrafa Jimena Quesada Zavala, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya casi para finalizar, la empresa telemática Sociedad Anónima nos expondrá a cargo de Juan José Lucio, ejecutivo de la empresa. Va a dar una breve reseña. Y posteriormente, el arquitecto Luis Chávez Torres hablará sobre soluciones GIS para gobiernos locales, recolección de datos urbanos y socioeconómicos. Como ven, tenemos una jornada bastante nutrida, con temas de actualidad, que van a permitir justamente mostrar los avances en las investigaciones de esta herramienta, tanto en nuestro país como en otros lugares del mundo. Doy pase a la doctora Nicole Bernix para que nos pueda dar la inauguración del evento. Profesor, ¿hay errores técnicos? Quizás podemos adelantar la conferencia magistral, por favor. Ah, bueno, bueno. Ya, vamos a dar inicio entonces a la conferencia magistral. Una pequeña, un pequeño desfase, por favor. Le presentaremos a la doctora Liliana Ramírez. Ella es doctora por la Universidad Alcalá de Henares, en España, profesora y licenciada en geografía. Profesora titular de técnicas de geografía 2 del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Docente estable del doctorado en geografía, Facultad de Humanidades. Además, es evaluadora de proyectos de investigación del CONICET. Ministerio de Educación de Chile, integrante del Consejo de la Colección Ciencia y Tecnología de la Editorial de la Universidad Nacional del Nordeste. Finalmente, es coautora de 6 libros, 21 partes de libros, 33 artículos en revistas periódicas con referato y ha participado como expositora en 75 reuniones científicas nacionales y extranjeras. Ella va a compartir con nosotros el tema Los SIG para la Visualización y Análisis de Datos COVID-19, una aplicación de geografía de la salud. Bienvenida, Liliana. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación. Y muchas gracias a la Sociedad Geográfica de Lima por esta invitación que me han hecho para compartir este día que para los que trabajamos con sistemas de información geográfica, en particular, y tecnologías de la información geográfica en general, es un día muy especial porque nos permite compartir experiencias fundamentalmente y nos permite visualizar cada vez más la interdisciplinaridad que tiene este campo de estudio. En el día de hoy, a través de las redes y a través de distintos medios de comunicación, se ha visto como geógrafos, por supuesto, pero también arquitectos, urbanistas, economistas, ingenieros, ambientalistas, están compartiendo experiencias en donde el uso, el empleo de este recurso imprescindible hoy para el análisis territorial está siendo difundido de manera, como decía, interdisciplinaria y llegando a una gran cantidad de jóvenes que seguramente van a superar ampliamente las experiencias que nosotras a esta altura de nuestra trayectoria estamos desarrollando. Lo que voy a compartir pantalla Ahí está, ustedes me dicen si se está viendo correctamente Sí, se ve Perfecto La conferencia, yo diría esta charla que vamos a compartir, como comentaban recién tiene que ver con los SIG, los Sistemas para la Visualización y Análisis de Datos COVID-19 un aporte desde el campo de la geografía de la salud Este trabajo, si bien lo voy a presentar yo, es un trabajo que, como la mayoría de los trabajos y de las contribuciones que se hacen en este tiempo, son trabajos colaborativos Es un trabajo, es un aporte que se ha ido realizando prácticamente al mismo tiempo que Aló, aló, aló Sí Muy buenas tardes Aló A las cinco iniciamos, ¿no es cierto? No, ya estamos comenzando Ya comenzó la doctora Liliana Terminando ella, damos la palabra a usted A las cuatro Sin pequeños pasos Ya Perdone, yo no tenía el programa y no pude entrar Pensé a las cuatro que no era, que era cinco Perdone, doctora Liliana Ramírez Por favor Siga adelante Por favor, por favor No hay nada que disculparse Esto es parte de este tiempo de virtualidad que vivimos Como les decía, entonces, este trabajo que les voy a mostrar tiene que ver con un aporte que fuimos desarrollando a medida que se fue que fuimos parte de esta pandemia global que se dio en este año 2020 de manera que es un trabajo que se fue realizando fundamentalmente para colaborar con las autoridades sanitarias de nuestra provincia Es un trabajo que está dentro del proyecto denominado Incidencia de las condiciones territoriales urbanas y en la contención y propagación del COVID-19 en la provincia del Chaco Recomendaciones de políticas públicas que fue un proyecto evaluado y aprobado por un programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades de ciencia y tecnología y además en colaboración, de la nación por supuesto y además en colaboración con el gobierno de la provincia del Chaco Y lo que les voy a mostrar acá es algo que desarrollamos junto a la licenciada Romina Claret y al profesor Julio César Mesa El trabajo que vamos a observar y que vamos a apreciar y que por supuesto es algo que está totalmente todavía en elaboración porque los datos van actualizándose cotidianamente tiene un concepto clave, subyace a este trabajo un concepto clave que es el de análisis espacial y se inserta dentro de dos campos de estudio que se entrelazan totalmente Como les decía, el concepto clave es el de análisis espacial que puede definirse como un conjunto de técnicas cuyos datos generadores corresponden a la localización espacial o geográfica de los sujetos, objetos o eventos que se estudian y que por lo tanto requieren de una información exacta respecto de la ubicación pero también de las particularidades o de los atributos de estos sujetos, objetos o eventos Este sería nuestro concepto clave que es el que de alguna manera va a conducir nuestro análisis nuestro estudio, el de análisis espacial y vamos a incorporarlo o insertar al trabajo dentro de dos campos de estudios como les decía, que se entrelazan Por un lado, lo que a nosotros como geógrafos más nos llama la atención digamos, nos llama la atención en el sentido que forma parte de nuestra ciencia que es la geografía de la salud que se ocupa de la descripción espacial de un evento en salud el análisis de situaciones de salud en un área geográfica y una población específica el análisis de patrones de distribución de la situación de salud a distintos niveles de agregación o distintas escalas la identificación de grupos de alto riesgo en la salud y áreas críticas así como la vigilancia, el monitoreo en salud pública la identificación de riesgos ambientales y ocupacionales y la identificación de espacios saludables y de factores promotores y protectores de la salud esta definición de lo que es el campo de estudio de la geografía de la salud por supuesto es muy amplia y tiene que ver con toda la historia que ha tenido la geografía de la salud en el siglo pasado y realmente hoy llegamos a una situación actual en donde los aportes que se hacen desde la geografía de la salud son y han sido a lo largo de estos meses muy significativos el otro campo de estudio es el de la epidemiología espacial que se ocupa en términos generales de la descripción de la variabilidad geográfica de indicadores de salud de la identificación de correlaciones ecológicas de la detección de agrupaciones de casos en un determinado espacio geográfico y de la evaluación de riesgos en torno a focos contaminantes o también en torno a los determinantes socioambientales o sociales de la salud entonces como vemos estos dos campos de estudio epidemiología espacial y geografía de la salud están totalmente entrelazados la labor del médico por un lado y la labor del geógrafo por otro lado pero que tienen en común el espacio geográfico y los determinantes que son espacializables y que van a dar paso a la posibilidad de encontrar patrones de distribución asociados a esos determinantes y en este caso particular del aporte que voy a contarles tiene que ver con el concepto clave de análisis espacial que es lo que está incluido dentro de los sistemas de información geográfica como un recurso fundamental para poder encontrar singularidades o particularidades dentro de nuestro espacio geográfico ¿Qué objetivos en este aporte que les voy a contar nos hemos planteado? En primer lugar, en relación al área de estudios hay hoy un pequeño mapa de la República Argentina y van a poder identificar allí donde está la provincia del Chaco que es desde donde estoy transmitiendo, donde vivo, donde nací y donde desarrollo mi labor dentro de la universidad y los objetivos serían, en este caso, analizar la distribución espacial de las personas infectadas, recuperadas y fallecidas a causa del COVID-19 según su localización geográfica y de acuerdo con el lugar de residencia en relación a los tamaños de población ubicación, conectividad de los asentamientos humanos y de las diferentes etapas de comportamiento de la pandemia y un objetivo muy semejante pero en el segundo tiene que ver con el con el análisis de la distribución espacial en el área metropolitana de Gran Resistencia que sería el área urbana donde se encuentra la capital de la provincia y que contiene prácticamente el 40-45% de la población de toda la provincia esta provincia del Chaco, que ustedes ven en un color azul más oscuro tiene un millón de habitantes está en la región nordeste de la República Argentina y el área urbana más importante, como les decía es el área metropolitana y tiene unas 450.000 personas esta secuencia que ven aquí es un poco la metodología que seguimos y que me va a permitir comentarles este trabajo que desarrollamos bueno, en primer lugar la selección y organización de los datos en segundo lugar el procesamiento y la espacialización de los datos en tercer lugar el diseño de indicadores y aquí comienza ya el análisis espacial el diseño y la elaboración de modelos cartográficos que van a permitir la comunicación a los actores territoriales o a los gestores territoriales y finalmente la presentación de los resultados en relación al primer punto que es la selección y organización de datos hemos recurrido a dos fuentes de información que a lo largo de estos meses nos parecieron son oficiales y de alguna manera son las que se han utilizado para hacer el seguimiento, monitoreo de esta enfermedad en el primer caso corresponde a la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud al área de vigilancia del Ministerio de Salud de la República Argentina los datos están disponibles online y se pueden descargar diariamente al momento que nosotros hicimos el trabajo teníamos 1.700.000 registros nacionales en todo el país de los cuales alrededor de 34.000 casos correspondían a la provincia del Chaco y esto nos permitió trabajar a una escala departamental la segunda fuente de información es del Ministerio de Salud de la provincia ya en este caso son 5.480 casos y nos permitió tener una aproximación multiescalar porque trabajamos por departamento, por municipios y por localidad es decir, a escala urbana esto también es muy importante porque nos permite tener distintas aproximaciones al comportamiento del mismo fenómeno aquí por ejemplo ven una imagen en donde pueden apreciar la provincia del Chaco sería a la izquierda de su pantalla la provincia del Chaco y esas manchas rojas que ustedes ven allí son todos los asentamientos urbanos entonces cuando se localizan los datos que fueron proporcionados por estas dos fuentes de información que es un dato puntual georreferenciado a una escala de provincia uno ve esa distribución que parece en manchas rojas cuando hace una aproximación a escala urbana aprecian lo que tienen a la derecha esa imagen del área metropolitana de Gran Resistencia en donde a ese nivel de detalle nosotros ya podemos identificar el punto que corresponde a un caso COVID-19 entonces estas dos imágenes me permiten visualizar efectivamente cuál es la fuente de datos que nos permitió hacer un seguimiento de los casos COVID-19 en nuestra provincia el segundo paso, habíamos dicho, es el procesamiento y la espacialización de los datos algo de esto ya les mostré previamente pero este procesamiento se refiere al análisis y a la presentación de los datos de una forma que permitan generar información los datos como recién les comentaba 1.700.000 para la Argentina en el momento que cortamos en la primera parte que cortamos el análisis casi 5.500 en el caso de la provincia del Chaco es prácticamente imposible obtener una respuesta si uno tiene esas tablas sin procesarlas por lo tanto hubo que elaborar tablas que sinteticen los datos que muestran el comportamiento y la evolución de las variables analizadas cuáles eran las variables analizadas los casos infectados, los casos fallecidos y los casos recuperados permite elaborar gráficos que posibiliten la visualización de los comportamientos y que posibiliten sobre todo realizar comparaciones y la espacialización o georreferenciación permite inicialmente identificar los patrones de distribución que era uno de nuestros objetivos cómo se distribuyen los casos para qué para elaborar mapas de puntos para elaborar mapas de superficie y para identificar como dice allí en la placa puntos calientes o hotspot o clústeres o agrupamientos que me permiten identificar áreas homogéneas y áreas heterogéneas es decir, la homogeneidad dentro de la heterogeneidad para ver si eso nos permite de alguna manera hacer algún tipo de recomendaciones orientadas a la prevención a la promoción y a la recuperación en este caso el punto 3 era el diseño de indicadores esto ya forma parte de lo que vamos a denominar análisis espacial entonces a partir de la base de datos originales se procede a diseñar o elaborar indicadores que permitan apreciar el comportamiento espacial de la variable si las tasas de incidencia las tasas de recuperación por supuesto las tasas de mortalidad siempre en relación a un colectivo poblacional determinado y comenzamos a indagar además qué variables qué variables o determinantes pueden estar influyendo en la presencia de esta enfermedad a partir de aquí el trabajo interdisciplinario se hace fundamental comenzamos a trabajar con sociólogos con arquitectos con ingenieros con urbanistas con antropólogos que de alguna manera van comenzando a incluir todo su bagaje de conocimiento que nos permita no solamente apreciar la distribución y observar los patrones sino ver qué variables o determinantes o factores pueden estar influyendo en esta distribución y en esta identificación de patrones el análisis espacial se realiza a través de diferentes técnicas que permiten encontrar precisamente la asociación o relaciones de los datos espaciales hemos realizado mapas de coropletas presentados con desviaciones estándar para identificar áreas con más o menor presencia de casos COVID-19 mapas de densidad de kernel mapas de autocorrelación espacial y a partir de estos análisis las extracciones de datos espaciales de nuevos datos espaciales dentro de los conglomerados en la fase 4 en la fase 4 ya es el diseño de los modelos cartográficos algunos en miniatura están viendo ustedes aquí que después los vamos a presentar un poco con más detalle el diseño cartográfico va a incluir mapas de puntos como les decía mapas de densidad de kernel o mapas de autocorrelación espacial elegimos esos tres tipos de presentaciones porque fundamentalmente porque el trabajo que estuvimos realizando no es un trabajo orientado tanto a la academia que puede surgir un artículo científico después un libro por supuesto seguramente así será pero inicialmente los documentos que generábamos tenían como principal destinatario a las personas que estaban dentro del Ministerio de Salud y dentro de distintos tipos de ministerios del gobierno como un aporte, como un auxilio para la decisión territorial entonces los mapas tenían que ser sencillos si bien aplicábamos técnicas relevantes como un kernel, como una autocorrelación pero la salida cartográfica tenía que ser sencilla y muy entendible para que aquellas personas no adiestradas en observar o analizar un documento cartográfico puedan encontrar rápidamente lo que buscaban y por supuesto en este caso fue el trabajo tanto multiescalar desde la provincia hasta el área urbana y multitemporal ¿por qué multitemporal? porque fuimos haciendo cortes temporales mensuales al principio comenzamos a hacer cada 15 días y luego ya trabajamos en cortes temporales mensuales es decir, elaboramos lo mismo pero una secuencia de mapas cada 30 días de manera de ir viendo cómo se daba el avance y la propagación de la enfermedad y después la presentación de los resultados que es un poco lo que les voy a mostrar a continuación para la provincia del Chaco primero, bueno, como tenemos datos estadísticos lo primero que uno tiene que mostrar cuando va dirigido a gestores políticos es un panorama general de lo que está sucediendo acá tenemos para la provincia del Chaco los casos confirmados de COVID-19 tanto masculino como femenino y por grupos de edades el grupo de edad de 0 a 14 de 15 a 59 y de 60 y más años prácticamente no hay diferencias hay muy pocas diferencias en general se vio una mayor afectación en el masculino pero prácticamente no hay una diferenciación de sexo en este sentido porque los datos que se trabajaron fueron por sexo como ven allí el tiempo con el que trabajamos fue desde el 9 de marzo hasta el 30 de agosto en esta primera etapa el 9 de marzo fue el inicio de la pandemia acá en nuestra provincia y por qué trabajamos con esos grupos de edades porque son los grupos de edades que el Ministerio de Salud consideró más pertinentes y fue una decisión de tipo sanitaria en estas gráficas lo que nosotros vemos es como los casos confirmados en la parte superior y los casos fallecidos en la parte inferior se distribuyen por edades simples es decir desde las edades iniciales de niños hasta las edades de más de 90 años y lo que podemos advertir es que efectivamente en las gráficas de arriba hay un mayor contagio en edades jóvenes y adultas fíjense como la curva blanca es la que me va mostrando más o menos va atenuando las barras hay una mayor cantidad de contagios en las edades jóvenes y adultas tanto en femenino como en masculino y en las gráficas de abajo ustedes pueden ver los fallecimientos en el caso de la curva blanca ven que hay un pequeño desplazamiento hacia edades más avanzadas esto quiere decir efectivamente que se contagian más los jóvenes y adultos pero hay una mayor cantidad de fallecimientos en adultos mayores y eventualmente ancianos esto también lo hemos trasladado a nuestra gráfica que tanto trabajamos por ahí en geografía que es la distribución por edad y sexo vuelvo a decir se tomó sexo porque así fueron relevados los datos en la pirámide que está hacia la izquierda de ustedes tienen los casos confirmados volvemos a ver allí cómo hay una mayor cantidad de contagios en las edades de jóvenes y adultos mientras que en la pirámide de la derecha y lo que está indicado en rojo en la pirámide de la izquierda y en marrón oscuro es la ampliación que está a la derecha de su pantalla vemos efectivamente cómo las mayores las defunciones se dan en edades más avanzadas esto era precisamente para comparar las gráficas anteriores con una mirada ya por edad y sexo de manera conjunta esto también fue una información y una este un aporte importante para las autoridades porque efectivamente también la comunicación a través de las redes a través de los medios periodísticos a través de los distintos tipos de medios gráficos o televisivos o de redes tenían que llegar con comunicaciones a los determinados grupos etarios finalmente tenemos también el análisis por cobertura sanitaria de los casos por ocupación por tipo de contagio solamente para ver un pantallazo de esto bueno efectivamente el tipo de contagio en el en el en el tipo este perdón en la ocupación prácticamente un 80% de las de los casos COVID corresponden a trabajadores de salud y un 16% a trabajadores de seguridad quiere decir que con estos trabajadores esenciales salud y seguridad estamos prácticamente en un 96% de los contagios con lo cual también allí había que haber una mirada muy particular respecto del cuidado de los que nos cuidan ¿no? y llegamos entonces a la parte de la espacialización de los de los datos en primer lugar este es un 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 de que muestra la tasa de los casos confirmados a partir de desviaciones estándar el departamento San Fernando en el oriente es el que más eh junto con el Maipú en el centro son los que registraron mayor cantidad de casos pero además de esto como les decía hoy trabajamos en secuencia de mapas a nivel de provincia para ir viendo cómo se fue propagando la enfermedad entonces allí tenemos marzo abril mayo junio julio y agosto que es eh como digo como les dije al inicio el primer corte temporal que hicimos para ver de qué manera se fue propagando esta enfermedad dentro de la provincia del Chaco estos eran los casos confirmados y acá tenemos los casos fallecidos trabajamos de la misma manera con las mismas escalas de manera que eh el seguimiento y el monitoreo que con estos instrumentos y con estos recursos tenían que hacer las autoridades sanitarias les resultara algo bastante entendible este sobre todo porque ellos tenían que salir a terreno con esto con este tipo de información eh y en este caso están los recuperados ¿no? los recuperados que se dieron eh una gran proporción en el ya no en el área urbana metropolitana sino en áreas urbanas del este interior de nuestra provincia eh también trabajamos a nivel de localidades para ver cómo se fue propagando siempre en cortes temporales mensuales estoy mostrando resultados que permitieron tomar decisiones a las autoridades como les estoy contando el el otro el el otro anclaje espacial fue el del área metropolitana del gran resistencia que es el área urbana que es aquí en donde aplicamos técnicas espaciales que nos permitieron llegar a conclusiones ya con una intervención más precisa nuevamente en el área metropolitana donde está el 45% de la población de la de la provincia tampoco se vieron grandes cambios a nivel de grupos de población este siempre los niños con una menor cantidad de contagios los este jóvenes y adultos registran la mayor cantidad también tiene que ver con la cantidad de población que hay en ese grupo y los mayores de 60 también este con una proporción bastante significativa aquí a nivel urbano volvemos a confirmar lo que dijimos a nivel provincial se contagian este más jóvenes y fallecen a edades más avanzadas y lo mismo en la pirámide de población que nos muestra nuevamente este patrón estos patrones vuelvo a decir este posibilitaron orientar la comunicación de este de las autoridades sanitarias a todo el conjunto de la población nuevamente aquí en el caso del área metropolitana más del 90% de la población este de casos COVID confirmados correspondían a trabajadores de la salud y a fuerzas de seguridad y en el caso del contagio el tipo de contagio prácticamente un 70% era ya comunitario de manera que no pudo haber no se pudo desarrollar adecuadamente una trazabilidad de este de los casos y que hicimos a nivel espacial me voy a detener aquí un poquito más tal vez este es porque precisamente esto es la parte que a nosotros más nos interesa como usuarios de los sistemas de información geográfica ensayamos distintas técnicas para ver cómo mostrábamos la distribución aquel mapa de puntos una nube de puntos por toda el área metropolitana sin una visualización este apropiada para alguien que tiene que tomar decisiones fue trabajada con dos técnicas lo que ustedes ven aquí es una secuencia de mapas abril mayo junio julio y agosto porque en marzo todavía este o sea no se identificaron clúster o agrupamientos o conglomerados este o puntos calientes como lo quieran llamar y ya a partir del mes de abril si comenzamos a identificar áreas más comprometidas la autocorrelación espacial es una una técnica de análisis espacial que me va a permitir identificar clúster o conglomerados que tienen alta incidencia del evento que estoy analizando en este caso los casos COVID el color más oscuro fíjense como el patrón de distribución o el resultado del análisis de autocorrelación va mutando en mayo tiene una forma en abril tiene otra forma en junio tiene otra forma en julio tiene otra forma hasta llegar a agosto ahora estamos trabajando con la segunda parte del año va mutando porque efectivamente la dinámica del fenómeno del evento que se está analizando es una dinámica muy alta es decir de un mes a otro de una semana a otra los casos confirmados se duplicaban o se triplicaban y entonces obviamente la distribución espacial cambiaba y el patrón de distribución también cambiaba de todas maneras a pesar de esos cambios se pudo observar casi desde el inicio que hubo un área muy comprometida que es lo que ustedes ven hacia el norte hacia el norte en el primer mes que es abril esa área estaba muy fragmentada si ustedes pueden ver a ver si alcanzan con el mouse no sé si el mouse se ve bien esta área comenzó a ser la más comprometida comenzó a identificarse como una de las áreas más comprometidas y en este momento que era el mes de marzo abril estaba fragmentada sin embargo ya para mayo el área comienza a consolidarse mayo este junio julio y en agosto ya queda fíjense que pasa incluso de un color rojo más este con una tonalidad este menor a un rojo mucho más intenso esta fue el área con mayores compromisos en cuanto a COVID tanto casos confirmados como casos fallecidos después aparecen en el sur de la provincia en el perdón del área metropolitana en el centro aparecen fragmentos también bastante comprometidos son clúster el rojo más intenso son áreas con altos casos de COVID rodeadas de altos casos de COVID porque la unidad espacial con la que trabajamos es la unidad sensal llamada radio sensal entonces este asociamos los casos COVID a las a los radio sensales y se hizo el análisis de autocorrelación el rojo más intenso es el área más comprometida por supuesto allí hubo más controles hubo más este digamos presencia sanitaria hubo más este presencia también de los ministerios de desarrollo social por ejemplo asistiendo a las personas ya que el aislamiento allí fue mucho más intenso este tratando de evitar la movilidad y después bueno hacia el mes de agosto se comienzan a insinuar otras áreas son los mapas de abajo junio julio agosto se comienzan a insinuar otras áreas que estarían en el sector este sur este del área metropolitana eh este fue una de las técnicas espaciales que nos permitió encontrar patrones de distribución y presentar a las autoridades sanitarias como para que ellos pudieran eh tomar decisiones que tienen que ver ya con la gestión intervención territorial eh aquí ven el último mapa el que corresponde agosto y lo cotejamos con otra técnica espacial que también utilizamos que es la de este las densidades de kernel ¿no? la densidad de kernel me permite también apreciar áreas frías y áreas calientes nos dice la literatura ¿no? las áreas calientes o los hotspots o los puntos calientes son aquellos que están en condiciones más desfavorables con relación al evento que nosotros analizamos y efectivamente al aplicar las densidades de kernel que es el mapa que está a la derecha vamos a identificar el punto caliente que coincide con el área que en la autocorrelación espacial con una forma distinta de presentación este corresponde a los casos eh con mayor cantidad de confirmados hicimos a nivel grupal a nivel de grupo de investigación trabajamos con las dos técnicas sin embargo para presentar a las autoridades como siempre les digo en una análisis espacial siempre tenemos que saber a quién va dirigido lo que hacemos para diseñar un modelo cartográfico acorde a los niveles de lectura cartográfica que tienen las personas a quién va dirigido y a nivel de grupo consideramos que los la autocorrelación espacial era un mapa más este interpretable si se quiere y usable en términos de intervención y gestión territorial de manera que entre las dos técnicas si bien hacia el interior del grupo las aplicamos a las dos para comunicar nos resultó más este eh más eficaz la que está la que ustedes tienen a la izquierda luego una vez que nosotros identificamos los clústeres comenzamos dentro de cada clúster a analizar y hacer extracciones de información más precisa entonces por ejemplo en el clúster número uno que es el de rojo más intenso que ustedes vieron aquí en este mapa y que tienen ampliado en la parte inferior comenzamos a identificar bueno los casos que tienen contagio comunitario los casos que tienen contacto estrecho los trabajadores de salud dónde se localizan dónde se ubican con mayor presencia este los niños que están contagiados o las personas mayores que se contagiaron este cuántas personas fallecidas hubo en este clúster es decir particularizando cada uno de los clúster no? eh dándole más eh singularidad y particularidad y tratando de llegar a un nivel de análisis prácticamente del individuo y sobre todo también identificando áreas que pueden seguir teniendo inconvenientes en cuanto a los contagios entonces la primera parte fue la identificación de los clúster con autocorrelación o con kernel y luego una vez identificados estos clúster agrupamientos o conglomerados o áreas que son homogéneas en determinadas cuestiones de contagio fuimos a particularizar adentro de ellos las características de la población que estuvo comprometida y esto también sirvió como un instrumento de gestión para las autoridades sanitarias este ese es el clúster uno este es el clúster dos que yo les decía que es un clúster que al mes de agosto estaba todavía fragmentado probablemente ahora si lo si presentamos el mapa del mes de noviembre o de octubre ese clúster puede estar más consolidado ya formando un área más este continua digamos en este caso eran 495 casos discriminados también por sexo por edad y identificamos dónde están los contagios comunitarios dónde están los contagios estrechos y dónde están los trabajadores de salud que se contagiaron al igual que los fallecidos y el clúster 3 que es el menos este con menos casos ¿no? hasta aquí es el el aporte que voy a compartir con ustedes y no digamos dejando la posibilidad de alguna pregunta si es que existiera y contándoles que lo que estamos haciendo ahora en este momento es identificando adentro de cada uno de los clúster de los clúster los servicios que existen es decir si tenemos escuelas si tenemos comedores si tenemos centros comunitarios si tenemos cajeros automáticos si tenemos puestos de seguridad es decir ¿qué servicios tiene la población dentro de su cada clúster? teniendo como supuestos que aquellos áreas más comprometidas son precisamente las que menos servicios tienen y que obligaron a la población a trasladarse de un lugar a otro y con el traslado y la movilidad también se produjeron la mayor cantidad de contagios entonces en la segunda etapa que no, no ahora no se las voy a presentar pero que queda planteada estamos analizando al interior de cada clúster estas características y ahí el papel fundamental nuevamente lo tienen los urbanistas los arquitectos porque también están detectando el tipo de vivienda las características que tienen sanitarias o las características de la construcción de la vivienda para ver si también el área urbana y la vivienda es un determinante de los contagios conclusiones o concluyendo la visualización de los casos ocurridos tanto en la provincia del Chaco como en el área metropolitana permitió detectar la localización y la propagación de la enfermedad utilizando cartografía que muestra la línea de tiempo de la difusión y ello proporcionó de forma permanente información a los gestores territoriales y por otro lado el análisis espacial de los datos o de los casos ocurridos de COVID-19 utilizando sistemas de información geográfica tanto mediante análisis de kernel como análisis de autocorrelación espacial a escala urbana permitió detectar los puntos calientes o hotspots y de esta forma fortalecer las estrategias sanitarias orientadas a la protección y prevención sanitaria como así intentar avanzar en los determinantes sociales y ambientales y económicos que produjeron esta propagación este bueno este es mi pequeño mi pequeña contribución al día del GIS al GIS Day obviamente los sistemas de información geográfica fueron fundamentales para poder hacer este trabajo no solamente sacar documentos cartográficos que permitieron el intercambio con otros actores que estaban trabajando en terreno sino que también nos permitió trabajar de manera veloz porque para sacar para almacenar datos y para este analizar datos y para presentar datos se necesitan tiempos muy veloces porque la pandemia fue muy veloz y una de las fortalezas que tienen los sistemas de información geográfica es precisamente esta poder obtener en forma bastante rápida información que permita la intervención en el territorio así que muchas gracias creo que estoy en tiempo así es que este gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad esta experiencia que hemos tenido nosotros acá en el norte de la república argentina muchas gracias muchas gracias Liliana tenemos dos preguntas muy muy brillante tu exposición gracias voy a dejar de compartir la pantalla bien Manuel Marcelino Castrejón Caguana pregunta sobre qué porcentaje de las personas contagiadas de las personas contagiadas y o fallecidas y o fallecidas y o fallecidas perdón eh qué porcentaje de las personas contagiadas y o fallecidas han tenido enfermedades preexistentes mhm mhm cuál de esas enfermedades preexistentes provocaron mayores decesos al contagiarse con el COVID-19 mhm este mhm bueno en ustedes vieron que los datos que les presenté eh aparecen eh los fallecidos los fallecidos tenemos la base en la base de datos eh las enfermedades lo que llamamos la comorbilidad verdad y en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos se aprecian eh comorbilidades eh fundamentalmente lo que pasa es que según los médicos por ahí no hay una relación totalmente directa ¿no? es decir causa y efecto pero sí puede identificarse como comorbilidad enfermedades respiratorias preexistentes como neumonía como este EPOC como enfisema este y también algún tipo de enfermedad coronaria este como por ejemplo las relacionadas con la hipertensión o algún tipo de esta enfermedad coronaria preexistente son las dos que de alguna manera prevalecen más en los casos de fallecidos y en el caso de los eh de los infectados eh las más eh las que las que se aprecian con mayor este frecuencia son las respiratorias entonces serían respiratorias y circulatorias son las dos este comorbilidades que se aprecian mayormente gracias gracias Liliana luego bueno hay una última pregunta eh que limitaciones de equipamiento tecnológico y de personal especializado tuvieron o tienen en estos trabajos no afectando la información oportuna a los usuarios bueno eh la la el relevamiento de los datos lo realizan directamente el Ministerio de Salud eh nosotros como equipo este de análisis espacial nos llamamos así dentro del grupo análisis espacial epidemiológico somos solamente tres personas este en realidad eh para este tiempo fue suficiente si las bases de datos probablemente son más grandes y además tienen hay que revisarlas porque todas las bases de datos había que revisarlas porque por ahí venían con determinados errores de carga o errores de almacenamiento entonces se necesitaría más personal pero en principio eh los analistas espaciales si lo podemos llamar de alguna manera fuimos tres y las pero no construimos bases de datos estadísticas es decir construimos bases de datos geográficas ¿no? la estadística fue proporcionada este lo que sí tuvimos que hacer fue eso ¿no? depurarla limpiarla arreglar en algunos casos porque eran datos de los casos con coordenadas geográficas y a veces las coordenadas geográficas no estaban almacenadas correctamente entonces había que hacer un análisis de ese tipo pero el equipo está formado por tres personas los tres somos de base profesores de geografía licenciados en geografía y con este posgrado que tienen que ver con eh sistemas de información geográfica y todo lo relacionado con técnicas de eh tecnologías de la información geográfica después el equipo por supuesto se completa con como decía urbanistas ingenieros sociólogos antropólogos este que tienen otro tipo de tareas ¿no? indagar acerca de nosotros también lo hacemos pero desde nuestra mirada de geógrafos eh indagar acerca de los determinantes este sociales eh del covid muchísimas gracias Liliana muy brillante la exposición muy enriquecedora la experiencia que han tenido ustedes desde la academia hacia la sociedad te agradecemos por tu participación por el tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias también de mi parte y bueno espero que haya haya sido este útil o sea útil para futuros trabajos desde la Argentina muy buenas tardes gracias seguidamente vamos a dar pase a la doctora Nicole Ernex ella es presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima doctora buenas tardes bienvenida muy buenas tardes Miguel muchas gracias por coordinar este evento tan importante felicitaciones a la doctora Liliana Ramírez me ha hecho recordar las luchas que cíclicamente como geógrafos llevamos contra el fenómeno del niño y como a menudo hay que armar tres equipos veinticuatro horas por veinticuatro es decir turno de ocho horas para lograr una respuesta rápida y eficiente nos ha sucedido varias veces y nos sucede pero en este momento creo que como sociedad geográfica de Lima tenemos que reconocer el impacto que tiene la tecnología SIG este año la Sociedad Geográfica de Lima festeja el GISD hoy y si bien las circunstancias globales requieren que el día de los SIG sea en gran medida virtual la Sociedad Geográfica de Lima va a mostrar aplicaciones innovadoras de la tecnología SIG en el transcurso de aquella jornada tanto en el análisis, la virtualización, la obtención de información sobre datos geoespaciales y el liderazgo de pensamiento en el campo de la geografía aplicada, del análisis espacial y de la sostenibilidad territorial. Quiero recordar que alguien que yo aprecio muchísimo hace más de veinte años Jack Dungerman, el fundador y presidente de ESRI concibió a personas que colaboraban y compartían como los SIG nos involucran a todas, todos. Esto llevó al establecimiento del día de los GIS por primera vez en 1999. Desde entonces la explosión de la tecnología geoespacial ha extendido esa idea a un evento global que muestra como la geografía, las aplicaciones reales de los SIG están marcando la diferencia en todos los trabajos, en el ocio, en la construcción, en el transporte, en los negocios, en el gobierno y en la sociedad. Es una oportunidad para que las organizaciones compartan sus logros, inspiren a otros a descubrir y utilizar los GIS. Pero tenemos un deber como geógrafos, compartir nuestra pasión, inspirar al mundo con los GIS o SIG. Jóvenes, compartan vuestra pasión, tú, tú y tú. Compartan tu pasión en tu barrio, en tu municipalidad, en las escuelas en torno a ustedes, con el conductor que les lleva o con los jóvenes estudiantes que ingresan a las universidades. Inspiran al mundo con GIS. Jack Donchermont cuenta que fue el activista Ralph Nader quien inspiró la creación del GIS Day. Para Ralph, el GIS Day era una buena iniciativa para que las personas aprendan acerca de la geografía y de los usos de los GIS. Él quería que el GIS Day fuese abierto a todos y resultase de la motivación espontánea, sincera y colaborativa. Este mes de noviembre, la Sociedad Geográfica de Lima se une a cientos de organizaciones, a cientos de universidades de todo el mundo para organizar reuniones virtuales que destacan el impactante trabajo de los geógrafos y de otros profesionales como los arquitectos, los ingenieros ambientales, los ingenieros geógrafos y servirán para poner mecha a la imaginación, imaginación de los futuros innovadores que van a avanzar más y más en el progreso global utilizando los GIS. GIS Day es una maravillosa oportunidad para que los profesionales se reunan para compartir las cosas increíbles que están haciendo. Lo hemos visto con la doctora Liliana Ramírez. Este año, más que nunca, el trabajo de los SIG ha ayudado al mundo a comprender y mitigar mejor los impactos del COVID-19. Organizaciones de todo el mundo están participando en eventos de base que ayudan a celebrar la ciencia geoespacial y cómo involucrar el mundo real. Y eso para siempre. Avanzaremos, cambiaremos, mejoraremos, pero siempre la ciencia geoespacial va a involucrar todos nuestros problemas, los cuellos de botellas que tenemos y va a ayudarnos a revertirlos. Nuestros usuarios deben estar orgullosos del trabajo que realicen que el Día de los GIS está destinado a mostrar. Hoy me emocioné tremendamente cuando vi una de las fotos del GIS a nivel mundial. Eran unos pequeñitos con sus certificados. Les voy a pasar ahora. Respondiendo a su misión, la Sociedad Geográfica de Lima abre cada año las puertas al GISD a lo largo de su trabajo semanal y de distintas maneras. Con sus voluntarios de las universidades nacionales mayor de San Marcos y Pontificia Universidad Católica del Perú. Con alumnos trabajando dentro de nuestra sociedad. Colegas. Se trabaja con sistemas de información geográfica, ArcGIS de ESRI y sistemas de libre acceso como QGIS. No hay proyectos que no los necesitan. Demarcación territorial. El geógrafo, Magister Eduardo Tena, con un ingeniero de sistema, acaban de crear un sistema para la demarcación territorial. Ordenamiento territorial. Geografía de la salud. Hemos visto muchos ensayos en nuestro laboratorio de la salud. Cartografía regional con el laboratorio de formación de maestros con la guianza de la profesora María del Carmen Carrasco. Y también cartografía temática para los programas especiales como gestión de riesgo de desastres, gestión integrada de recursos hídricos, desarrollo urbano y tantos otros. Este año hemos creado tres nuevos laboratorios para seguir adelante con mayor eficiencia. Ante todo, invitamos a los estudiantes de nuestras dos universidades que tienen la especialidad de geografía a acercarse virtualmente, la UNMC y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los SIG requieren más que nunca de la capacidad de análisis espacial de los geógrafos para lograr una eficiente, rigurosa gestión territorial y ambiental, consensuada entre todos porque los SIG incorporan la imagen satélite, la imaginería espacial, y son elementos objetivos. ESRI, con el cual y en el cual nos hemos inscrito, hemos inscrito esta jornada, como seguramente el magister Alba les ha dicho, es el líder mundial del mercado global en el software de sistema de información geográfica. En inteligencia de ubicación y mapeo, ofrece la nube geoespacial más poderosa disponible para ayudar a todos los usuarios a desbloquear todo el potencial de los datos y mejorar los resultados operativos. Fundado en 1969, se despliega en Estados Unidos en más de 350.000 organizaciones, incluidas 90 de las compañías Fortune 100, los 50 gobiernos estatales, más de la mitad de todos los condados, grandes y pequeños, 87 de los 100 colegios principales de Forbes, así como los 15 departamentos ejecutivos del gobierno de los Estados Unidos y docenas de independientes. Es lo mismo en Canadá, en la Unión Europea y en muchísimos de nuestros países de América Latina, donde lideran México y Brasil y Argentina en tercera posición. Tenemos que esforzarnos, que poner los sistemas de información geográficos en manos de los escolares, de los colegiales, en manos de los adolescentes, para que a ellos les sean fáciles de incorporarse inmediatamente y que no sean técnicos de sistemas, pero que sean realmente usuarios con capacidad de análisis espacial para revertir problemas territoriales y problemas dentro de todos nuestros territorios. Con su compromiso pionero con la tecnología de la información geospacial, ESRI diseñó soluciones muy avanzadas para la transformación digital, el Internet de las cosas y el análisis avanzado. Les aconsejo a todas y todos bucear en la página web de ESRI.com, pero también en nuestra página web. Yo voy a pasar ahora a mi muy corta presentación que tiene que ver con justamente lo que hacemos hoy en día gracias al apoyo de ESRI. Eso es la imagen oficial del GISD de este año, donde nos piden compartir nuestra pasión, inspirar al mundo con los GIS. Esos son todos los puntos que en el mundo, hasta el mediodía estaban. Ustedes ven que hay muchísimos puntos. Estuve hablando de eso con la India esta mañana. Es impresionante. Y los eventos duran hasta fin de mes. Pero lo que más me ha llamado la atención es que este año, a nivel hasta las 12 de medio, hasta mediodía, 25% del público participante eran en el mundo adolescentes de 12 a 17 años. Realmente yo tengo mucha admiración como los profesores, profesoras no solo de historia-geografía. He visto colegios con temática para resolver los problemas de ruido, con el profesor de física, el profesor de historia-geografía, o para resolver problemas de áreas verdes, tal o cual, entre ciencias naturales, geografía, profesor de matemática, armar pequeños programas. Y eso nos lleva a que el GIS reclama de la interdisciplinariedad, pero de una interdisciplinariedad que tiene un norte, el territorio. El territorio desde el análisis espacial que nos permite hacer la geografía junto con el sistema de información geográfica. Y otra cosa interesante, ayer me llamaron urgentemente, en el sector Tomanga, del Cacerio de Salapampa, del distrito de Yumpa, en la provincial mariscal usurriaga, de Ancash, hay un riesgo muy fuerte respecto a un orfenato. Se están abriendo grietas, todas las faldas de los nevados, y tienen miedo, tienen un centro de formación, de capacitación con profesores, 18 estudiantes, un orfenato, orfonato, y una casa de retiro. Y había inquietud desde los padres de Don Bosco. Y primero me dijeron solamente el sector Tomanga. Y sube un poco perdida. Yo reconozco porque no me dieron ni el nombre del río ni nada. Y después ya andó al SIC y querían venir a Lima. Y llamé a un colega que es geólogo, que ahora está en el privado, pero ha sido directivo de Ingemet, y me ha dicho, no te preocupes, me pongo en el GIS, voy a bajar imágenes de alta resolución, a ver un poco mejor, y logré tener esta información gracias al Google y gracias a Ingemet, donde se ubica. Y al final de cuentas, hemos descubierto que el Estado, cuando hay instituciones escolares, cuando hay orfenato, puede tomar en mano las acciones convenientes. Primero, trabajo en GIS con imágenes de alta resolución, y luego van a tomar las decisiones desde la PCM y desde Ingemet para este grupo de gente tan importante y que tienen tan pocos medios. Los SIC salvan, las imágenes satelitales salvan. Y eso es lo que les diré, pequeñitos, pequeñines, que han seguido, que han aprendido con las plataformas a su nivel, con las stories, hacer una historia gracias al GIS story, y que han logrado su certificado. Hoy día también, cada uno de ustedes inscrito en el GISD y registrado va a tener luego su certificado de ESRI, porque también, y yo quisiera agradecer de manera especial a Miguel, porque él está siempre apoyándonos. vamos a sortear al final cinco licencias de ArcGIS para uso personal dadas a través de ESRI, firmadas por Jack D'Angermont, que son los jóvenes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyos trabajos han sido reconocidos y seleccionados, tendrán para ellos una suscripción de un año, el profesor Miguel Alva les explicará cómo. Ante todo, yo quisiera agradecer tanto el profesor Miguel Alva, Julio Rospigliosi, que apoyó esta jornada, que apoyó la organización de esta jornada, la señora Gina Sandoval, secretaria ejecutiva de la sociedad, la bachiller, señorita Florán Glass, que apoya también toda la articulación entre web y Facebook, y la bachiller en geografía, pronto licenciada, espero, Sofía Wangal, que ha ayudado desde el afiche a todos los detalles de la organización. Muchísimas gracias a todos y adelante. Muchas gracias, doctora. Interesante reseña de la importancia de nuestras herramientas y el aporte hacia la sociedad. teniendo en cuenta la multidisciplinariedad en las aplicaciones. Vamos a dar inicio seguidamente a las conferencias de los estudiantes en cuanto a las aplicaciones de los sistemas de información geográfica. Nos acompaña Julio Rospigliosi y a Topa. Él es estudiante de octavo ciclo de la carrera de geografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido miembro de la Red Universitaria Ambiental periodo 2018-2019 y es voluntario en la Sociedad Geográfica de Lima y miembro organizador del décimo séptimo coloquio de estudiantes de geografía. Ha realizado también cursos de especialización en sistemas de información geográfica y actualmente perteneciente a un grupo de investigación en la Escuela Profesional de Geografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que va a compartir con nosotros, Julio, es la zonificación ecológica y económica como instrumento de ordenamiento territorial para el aprovechamiento de las potencialidades del territorio. Caso, provincia de Tarma, departamento de Junín. Julio, tienes 15 minutos para tu exposición. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Voy a pasar a compartir. No sé si ya se ve. Ya, sí se ve. Bien, en esta ocasión les traigo una ponencia sobre la zonificación ecológica y económica como instrumento del ordenamiento territorial para el aprovechamiento de las potencialidades del territorio. Bueno, como sabemos, la gestión territorial juega un papel muy importante para el desarrollo en todos los aspectos. Mediante esta gestión se pueden generar distintos mecanismos necesarios para el aprovechamiento sostenible del medio, tanto para los habitantes como para el medio natural en general. La zonificación ecológica y económica tiene sus orígenes en 1979 en un proyecto de la FAO de zonificación agroecológica, a partir de lo cual se plantearon la necesidad de tener un instrumento en sí que tome las distintas variables del territorio, tanto sociales, económicas, culturales, etcétera, para utilizarlo como un instrumento del ordenamiento territorial. Es por eso que de acuerdo a ello en 1994 se define a la ZEE como un instrumento de ordenamiento territorial de carácter dinámico que permite establecer espacialmente unidades relativamente uniformes pero a la vez cambiantes a base de características físicas, bióticas y socioculturales. Tanto en el Perú tuvo sus inicios en 1997 con la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que es el punto de partida para la normatividad sobre zonificación ecológica en el Perú que se establece por primera vez como un instrumento de ordenamiento territorial. A partir de ello ya se fueron dando los decretos donde se plantea su utilización como tanto su metodología en el año 2006 y es a partir de esta metodología en base a sus modelos para lograr una unificación espacial del territorio que hemos que he hecho a través en la provincia de Tarma del departamento de Junín una propuesta de zonificación para el aprovechamiento de los recursos naturales sociales y culturales. Bien, la provincia de Tarma se encuentra en el departamento de Junín y es una de las nueve provincias del departamento que cuenta con nueve provincias. Limita por el norte con la provincia de Oxapampa con el sur con la provincia de Jauja por el este con la provincia de Chanchamayo y por el este con la provincia de Yauli. Algunos de los objetivos que me plantee para la elaboración de esta ZEE en la provincia de Tarma es buscar elaborar una propuesta de zonificación con fines de planificar el territorio sostenible para el aprovechamiento de sus recursos y en sí también de la población el desarrollo de la población y algunos objetivos específicos como son conocer la potencialidad de los recursos naturales tanto no renovables como renovables conocer los distintos usos de suelo y las problemáticas que se generan en ellos para conocer un poco lo que es el entorno y la realidad de la provincia como también entender tanto la parte física como humana para el análisis final de la propuesta de la zonificación y realizar un análisis de los componentes presentes en la elaboración del ZEE necesarios para el desarrollo de la provincia de Tarma para ello se han desarrollado ocho submodelos claves para tener la propuesta de zonificación ecológica económica como son el valor productivo de recursos naturales renovables el valor productivo de los recursos naturales no renovables el valor bioecológico los conflictos de uso de tierras que hay en la provincia el valor urbano industrial el valor histórico cultural el potencial socioeconómico y la susceptibilidad física bien empezando con lo que es el valor productivo de los recursos naturales renovables representa zonas con alto potencial de recursos renovables para lo cual se han utilizado importantes importante información como son la capacidad de uso mayor del suelo la potencialidad forestal el potencial hidroenergético e hidrobiológico para ello se han utilizado informes sobre el potencial forestal de la UNER como también la diversidad de peces la productividad la calidad del agua el endemismo la producción acuícola como la cobertura vegetal la fisiografía entre otros y a partir de estos cuatro submodelos auxiliares es lo que se hace la valoración para que nos obtenga este submodelo dándole un porcentaje de 40% de valoración al capacidad de uso mayor 20% a la potencialidad forestal también 20% al potencial hidrobiológico y 20% al potencial hidroenergético a partir de ello es lo que obtenemos aquí el mapa de los recursos naturales renovables como podemos observar en mayor parte de esto tenemos zonas para pastizales para pastos con baja calidad agrícola como también en el centro para cultivos renovables con moderada productividad agrícola bien en el siguiente submodelo tenemos los que son el valor productivo de recursos naturales no renovables que se divide básicamente en dos partes que es el valor del potencial minero metálico y del potencial minero no metálico dándole la valoración de 50% a cada uno como lo podemos observar en base a ello para el submodelo auxiliar minero metálico se utiliza información como es la litología y la franja metalogenética y en lo metálico la litología y la fisiografía para obtener en lo que es minero metálico a partir de la franja metalogenética sitios lugares donde se obtengan los metales preciosos que son en Tarma lugares muy reducidos no hay muchos lugares donde podamos obtener minero metálico en cambio en minero no metálico tenemos lugares más extensos donde podemos encontrar arcilla arenas todos esos tipos para luego poder hacer el submodelo a través de la valoración y nos da este resultado que tenemos básicamente en toda la provincia lugares con valor medio de productividad de recursos naturales no renovables básicamente por los no metálicos y lugares muy reducidos de nivel alto de productividad de recursos naturales no renovables donde encontramos valores metálicos y no metálicos y el nivel bajo en ciertas zonas del centro en el submodelo de valor bioecológico tiene como objetivo identificar zonas donde se presenten mayor potencial para la conservación y protección en base a características de diversidad biológica es por ello que se hacen todos sus modelos auxiliares su modelo auxiliar de carga hídrica donde nos da el ambiente ideal que se tendría que tener para la conservación y el crecimiento de estos ecosistemas biológicos donde se toma en cuenta información como pendientes precipitación geología cobertura vegetal y en el submodelo auxiliar de biodiversidad se toma lo que es la fauna y la cobertura vegetal como información importante para el desarrollo de este submodelo tenemos que a la recarga hídrica le da una valoración del 60% y a la biodiversidad un 40% y nos dan este mapa del submodelo donde podemos ver que es en la provincia de Darma es muy variado hay lugares con muy alto valor biócológico como también de muy bajo valor biócológico en la parte central más que sobre todo en la parte occidental es donde tenemos muy altos y altos valores biócológicos dentro de la provincia siguiendo tenemos lo que es el submodelo conflicto de uso de tierras donde se toman como variables la capacidad de uso mayor con tierras de cultivo en limpio cultivo permanente pastos producción forestal y tierras aptas para protección después después tenemos de acuerdo a la cobertura vegetal en la provincia de Darma tenemos cultivos extensivos bosques praderas naturales terrenos sin usos áreas urbanas terrenos de cultivos permanentes y terrenos con hortalizas donde aquí en este submodelo se hace una consulta una superposición de ambas capas para que nos dé este resultado donde el suelo está clasificado en sobreuso subuso uso conforme y no aplicable que son las áreas urbanas donde podemos dar notar en la provincia de Darma es que en la mayor parte de su territorio tenemos un problema de sobreuso lo cual para el correcto valoración de esto tendría que modificarse en una futura planificación en base a lo que se plantea sobre la zonificación ecológica económica el siguiente submodelo es el valor urbano industrial que tiene como objetivo identificar zonas geográficas que tengan mejores condiciones para el desarrollo urbano e instalación de infraestructura industrial y de servicios para lo cual se pide información tanto de fisiografía litología suelos e hidrogeología dándole valoraciones a la pendiente de un 40% suelos de un 2% geología un 40% e hidrogeología a un 10% todo ello para tener zonas adecuadas en la instalación de áreas urbanas como tanto también de infraestructura industrial es importante la pendiente que no sea muy alta los suelos para tener la profundidad de estos y a partir de ello localizar mejores zonas la geología por los tipos de roca el fracturamiento la porosidad y la hidrogeología por el agua subterránea que se podría utilizar en caso sea un lugar indicado y este es el resultado que tendríamos donde también es un resultado muy variado donde en la parte occidental se dan las zonas más que todo en zonas muy alto y alto aptitud urbano industrial y en la parte oriental al norte las zonas con muy bajo y bajo aptitud para este submodelo en el valor minutos Julio si está bien para el valor histórico cultural se toman en cuenta dos factores lo que son las comunidades campesinas y los restos arqueológicos para ello se toma en consideración lo que es su antigüedad y su altitud en base a ello se pone en consideración esto para clasificarlo en valores de muy alto alto medio bajo y muy bajo en consideración a esto nos da el resultado como tenemos en el mapa donde tenemos zonas de muy alto valor de alto y pocas zonas de muy bajo valor ya que con respecto a las comunidades campesinas y los restos arqueológicos se toma en consideración que es más valorable y por eso en la zonificación ecológica económica toma un valor importante para su desarrollo su modelo potencial socioeconómico tenemos dos factores principalmente que es el desarrollo económico de la población como también su desarrollo social en su desarrollo económico tenemos el submodelo bioecológico que lo hemos visto el minero metálico y la capacidad de uso mayor del suelo y en el submodelo social tenemos en consideración la densidad poblacional la cobertura de educación el índice de desarrollo humano y los niveles básicos de desarrollo para ello se toman estas consideraciones dándole un porcentaje de valoración de 50% a cada uno y en base a ello tenemos este siguiente resultado que nos da que la zona de la capital provincial que es Tarma tiene un mayor desarrollo en la parte occidental por el contrario de lo que es la zona oriental en que el desarrollo es más bajo dado que en lo que se respecta a la provincia hay un centralismo en lo que es la capital provincial de la provincia bien por último tenemos lo que es los modelos de sustentabilidad física donde tiene como objetivo identificar áreas propensas a peligros naturales que afecten a las actividades humanas para ello se toma en consideración lo que es la litología el uso de tierras las pendientes la esquemorfología y las precipitaciones como un factor detonante para estos peligros en la geología se le da una valoración del 25% la geomorfología 15% las pendientes 15% la precipitación por ser en consideración un poco más importante el 30% y el uso actual el 15% en base a ello nos dan resultados como lo tenemos plasmado en el mapa donde tenemos bastantes zonas con muy alto y alto susceptibilidad de peligros y en el centro los valores más bajos con medio y bajo y muy bajo esto también es un submodelo muy importante porque nos da un indicador de en qué zonas en sitios la población al instalarse correría riesgos de estos peligros naturales y bueno en base a todo ello tenemos lo que es la propuesta de zonificación de la provincia de Tarma que nos da en este siguiente mapa ampliado sería así donde nos dan variables o nombres de hasta 100 variables que podemos identificar en el mapa donde se dividen en valores productivos de conservación de restauración entre y para habitables como son las áreas urbanas entre las zonas industriales en el valor productivo tenemos que hay áreas para cultivos en limpio como pastos y áreas forestales para recuperación tenemos algunas de las zonas degradadas tanto por las condiciones climáticas las inundaciones los peligros que hay en esta provincia bien y algunas de las reflexiones finales es que en base a la elaboración de esta zonificación ecológica económica se da como objetivo conocer el territorio en el cual se habita conocer el potencial que presenta y aprender los mejores mecanismos disponibles para su explotación sostenida y sostenible la zonificación ecológica económica es elaborado por los gobiernos en busca de alguna mejora del desarrollo frente a un mundo globalizado para ello es importante los instrumentos que se dan para generar cambios y planificar un futuro mejor en condiciones de vida para la población como también las potencialidades de los resultados obtenidos de la provincia de Tarma están en base a las ponderaciones dadas de las variables dependiendo de la importancia que se le hemos dado esto es categorizado de muy bajo a muy alto pero podrían también ser muy variables y todo depende de la valoración que cada persona o de acuerdo a la metodología le podremos dar bien esto es lo que tenía muchas gracias muchas gracias julio bueno las preguntas si estuviese lo vamos a pasar para el final por favor vamos a continuar con la siguiente exposición tenemos la participación de marisa sabedra ames geógrafa graduada en la pontificio universidad católica del perú ella va a compartir la exposición evaluación de la sostenibilidad mediante indicadores urbanos en el distrito de Villa El Salvador marisa tienes 15 minutos para compartir tu exposición así es este voy a compartir pantalla la pantalla sí sí voy a presentar acerca de la aplicación de sistemas de información geográfica en este caso para el análisis de espacios urbanos en el distrito de Villa Salvador para esto voy a presentar el tema de mi tesis de evaluación de la sostenibilidad mediante indicadores urbanos en el distrito Villa Salvador en Lima primero manera de introducción actualmente 55% de la población a nivel mundial vive en ciudades lo cual se espera que aumente a 68% para 2050 en América Latina igual que en el Perú este valor es de aproximadamente 80% y esto indica que es una región altamente urbanizada esto se debe a un acelerado proceso de urbanización resultando en una mayor cantidad de población viviendo en zonas urbanas pero sin embargo esto se ha dado sin una planificación urbana adecuada y políticas urbanas que lo regulen lo cual ha generado una desigualdad en la calidad de vida y bienestar de la población además de impactos ambientales negativos entonces esto nos demuestra la necesidad de conformar ciudades sostenibles que promuevan la igualdad demuestren armonía con el medio ambiente y permitan garantizar el bienestar de generaciones futuras para esto es importante evaluar la situación actual de tal forma que se puedan identificar desigualdades y desafíos en este sentido el objetivo de esta investigación es generalizar la sostenibilidad del distrito de Villa de Salvador a través de indicadores urbanos cuantitativos de tal forma que se pueda definir la sostenibilidad del distrito y de diferentes etapas de ocupación para esto se seleccionaron indicadores urbanos de sostenibilidad los cuales se analizaron utilizando herramientas de sistemas de información geográfica para evaluar el grado de sostenibilidad del distrito y estas etapas de ocupación con esto se evaluan los resultados lo cual permite también identificar si existe una relación entre la planificación urbana y el grado de sostenibilidad del distrito de cada una de estas etapas la hipótesis es que las ocupaciones planificadas en la década de 1970 en la fundación del distrito presentan un mayor grado de sostenibilidad mediante sus indicadores urbanos ofreciéndose una mejor calidad de vida a la población mientras que ocupaciones más recientes en algunos casos resultantes de invasiones sin una planificación adecuada son considerados menos sostenibles bueno la metodología comprende tres partes primero la selección de indicadores y las etapas de ocupación el cálculo de los indicadores urbanos seleccionados y la evaluación de los resultados para la selección de indicadores se consideraron los aspectos que caracterizan los espacios urbanos en relación con la sostenibilidad tomando en cuenta también la disponibilidad de datos y el contexto específico para esto los indicadores seleccionados la metodología fue principalmente de análisis espacial utilizando el programa ARCRIS 10.5 los indicadores seleccionados se agruparon en tres temas primero la ocupación del suelo uno de los indicadores primero la densidad de viviendas este se calcula mediante el número de viviendas entre el área urbana correspondiente en hectáreas con un parámetro de referencia de 80 viviendas por hectárea la densidad de habitantes se calcula mediante el número de habitantes entre el área urbana en hectáreas y el parámetro de referencia es de 100 a 120 habitantes por hectárea en el caso de la compasidad absoluta que se refiere a la densidad de edificatoria este se calcula mediante el volumen edificado en metros cúbicos entre el área urbana en metros cuadrados para esto el parámetro de referencia es mayor a 5 metros para más de 50% de la superficie urbana el siguiente grupo para el indicador de áreas verdes este se calcula por metros cuadrados de áreas verdes entre el número de habitantes el parámetro de evaluación de esto se recomienda 9 metros cuadrados por habitante para el siguiente indicador proximidad a espacios abiertos en muchos estudios se utiliza o se evalúa la proximidad a áreas verdes pero en este caso considerando la limitada cantidad de áreas verdes con las que cuenta el distrito al igual que una gran parte de la ciudad esto afectaría la capacidad de medir efectivamente los beneficios que pueden proveer los espacios abiertos eso se refiere a espacios de recreación o espacios para descanso o otras actividades sociales independientemente de la cantidad de áreas verdes con las que cuenta que también pueden tener algunos beneficios sociales y de salud para esto se calculaba a través de más de 300 metros dado que el parámetro de referencia es de aproximadamente 15 minutos o menos para el siguiente indicador de movilidad es proximidad a redes de transporte para lo cual se calculó la proximidad a 4 horas de transporte las vías peatonales de tipo Alameda no incluyendo las veredas dado que estas están separadas de transporte motorizado en una vía exclusiva lo cual es más eficiente y más seguro para el peatón las ciclovías que son alternativas de movilidad sostenible y al igual que el anterior son adecuados para desplazamientos cortos también ocupan una menor cantidad de espacio menos costos de infraestructura y menos costos para los usuarios también para desplazamientos a mayor distancia se consideraron redes de transporte masivo y sostenible formales y de mayor capacidad que sean accesibles a la población de manera más segura y equitativa no se consideraron por ejemplo combis taxis o mototaxis que son de menor capacidad en muchos casos informales o no autorizados y pueden generar riesgos para la población además de ser ineficientes y generar impactos negativos para el ambiente entonces en este caso el parámetro de evaluación es 300 metros para una ciclovía una vía petonal o un paradero de alimentador del metropolitano y 500 metros para una estación del metro el área de estudio como se mencionó antes es el distrito de Viel Salvador ubicado en la zona al sur de la ciudad de Lima fue fundado en mayo de 1971 a partir de una reubicación de población de Monterrico y San Borja la tablada de Lurín con la llegada de la población al espacio se inició el proceso de producción de la vivienda por autoconstrucción mediante grupos como la comunidad urbana autogesinaria de Viel Salvador dado que el espacio no contaba con los servicios o condiciones adecuadas en los primeros dos años se alcanzó un significativo desarrollo consolidando los primeros tres sectores y se planificó la expansión del distrito en sectores se planificaron seis sectores con 25 grupos residenciales cada uno 16 manzanas y 24 lotes cada uno esto determina la construcción de las primeras ocupaciones como una ciudad ordenada con un diseño reticular de manzana con una plaza o un parque central sin embargo recientemente debido a una creciente demanda de suelo para vivienda y una falta de políticas públicas urbanas y una falta de planificación las ocupaciones más recientes se han dado de manera desorganizada y dispersa que no sigue esa trama urbana original como se puede ver en el segundo mapa ingresos por manzana este es un factor importante para identificar a partir de los resultados una relación entre la estructura urbana y desigualdades socioespaciales como se puede ver los ingresos medios o más altos del distrito están principalmente concentrados en la zona más al centro del distrito mientras que los ingresos más bajos están en las zonas más alejadas del centro entonces comparando con este siguiente mapa que se va a utilizar para evaluar resultados de etapas de ocupación como se puede ver los ingresos que eran medios o los más altos del distrito están al centro donde se ubican las primeras dos etapas mientras que los más bajos están en las zonas más alejadas de la etapa más reciente de 1993 al 2007 estas etapas de ocupación que se utilizarán más adelante para la evaluación de los resultados se obtuvieron a través de las fechas de ocupación del observatorio urbano de ASCO LINEI y Wooders donde se resumen a partir de lo cual se resumen en estas cuatro etapas que agrupan espacios representativos según su fecha de ocupación pasando a los resultados de los primeros indicadores de ocupación del suelo como se puede ver en la primera columna de la tabla y el primer mapa la densidad de viviendas no alcanza en ninguna de las cuatro etapas ni en el distrito a nivel general no alcanza la referencia de sostenibilidad urbana esto se debe a que se trata principalmente de una zona residencial planificado en viviendas unifamiliares por lo cual en cada manzana hay una poca cantidad de viviendas esta planificación inicial como viviendas unifamiliares por lote a pesar de que sea construido progresivamente resulta en una baja densidad de viviendas en el caso de la etapa más reciente dado que las ocupaciones no fueron planificadas en muchos casos son más dispersas y de un piso por lo cual eso también contribuye a una baja densidad de viviendas en el caso del segundo mapa densidad de habitantes como se puede ver en la segunda columna de la tabla en las primeras tres etapas y a nivel de distrito en general si alcanza esta referencia de sostenibilidad urbana debido a la alta cantidad de población del distrito esto disminuye para cada etapa lo cual se debe a algunos procesos que se han dado en diferentes momentos en estas etapas debido a que la etapa inicial tiene más tiempo se han construido una mayor cantidad de pisos mediante el proceso de autoconstrucción ya que en muchos casos la demanda de vivienda por miembros de una misma familia ha llevado a la consolidación de viviendas existentes mediante la densificación por lo cual esto resulta en un aumento en el número de habitantes pero no necesariamente en el número de viviendas entonces en ese sentido se entiende como hay una diferencia entre estas diferentes etapas en la etapa más reciente como como se menciona las viviendas son más dispersas y tienen menos tiempo generalmente de un piso también hay una menor cantidad de habitantes viendo el tercer mapa para el indicador de compasidad absoluta o densidad edificatoria el cual se refiere a mide la manera que tan compacto es el espacio se puede ver que como como se mencionó predomina edificaciones de pocos pisos y viviendas unifamiliares esto resulta en una baja densidad edificatoria que no está cerca de alcanzar esa referencia a sostenibilidad urbana sin embargo se pueden ver algunos espacios principalmente ubicados en la etapa más reciente donde se han construido recientemente edificios multifamiliares y también otro ejemplo sería la vía panamericana los cuales representan espacios a futuro que a futuro pueden tener una densidad de viviendas y una densidad de habitantes más adecuada y también una densificación edificatoria una composidad absoluta que sea más consistente con un modelo de ciudad sostenible para el indicador de áreas verdes como se puede ver en el mapa en la primera columna de la tabla este tampoco alcanza la referencia de sostenibilidad urbana o lo recomendado de 9 metros cuadrados por habitante está muy lejos de alcanzar este valor lo cual indica una desigualdad con otros espacios de la ciudad dado que no permiten obtener los beneficios ambientales que estas áreas verdes pueden proveer como el enfriamiento del ambiente o mejoramiento del aire este bueno el siguiente para el siguiente indicador de proximidad a espacios abiertos este como se puede ver en el mapa los que están dentro de los del buffer de 300 metros son los que están dentro de un rango de 15 minutos o menos de un espacio abierto entonces esto permite ver que una gran parte del distrito está dentro de este espacio principalmente las primeras tres etapas y esto disminuye bastante para la etapa más reciente y esto se debe a la manera como fue planificado el distrito como se mencionó en las primeras las primeras ocupaciones las primeras ocupaciones y las primeras etapas fueron planificadas en grupos residenciales por lo cual se incluyó una plaza o un parque central dentro de los grupos residenciales entonces estos espacios tienen un espacio abierto de mejor calidad como se puede ver en la segunda imagen en la primera imagen este es un espacio abierto correspondiente a un grupo residencial en la primera etapa se puede ver que tiene una mejor infraestructura una mayor cantidad de mobiliario urbano como bancas también en algunos casos tienen juegos para niños una mayor cantidad de áreas verdes y una o dos canchas deportivas mientras que un espacio abierto en la etapa más reciente no tiene una muy buena infraestructura en algunos casos tiene muy pocas áreas verdes o no tiene áreas verdes no tiene mucho mobiliario urbano y en algunos casos se trata solamente de una cancha deportiva entonces se puede ver una diferencia y desigualdad en los espacios ubicados en diferentes etapas comparando con el mapa de ingresos por manzana se puede ver que los espacios que están más alejados del centro que son donde estaban los ingresos más bajos son los que no tienen acceso cercano a un espacio abierto cercano y que sea de buena calidad entonces esto también considerando que muchos de los grupos residenciales están enrejados limita el acceso de una parte de la población a espacios de buena calidad además de que también limita las posibilidades de interacciones sociales a solamente los grupos los habitantes del mismo grupo residencial para el último indicado de proximidad de redes de transporte se ha calculado como se puede ver en el mapa la proximidad a estas cuatro redes de transporte y se puede ver que el acceso a las cuatro redes de transporte es limitado para las primeras dos etapas están más conectadas lo cual disminuye significativamente para las últimas dos etapas en la etapa más reciente no existe ninguna conexión significativa a las redes de transporte esto se debe en parte a la ubicación de cada una de estas etapas dado que las primeras dos mantienen un espacio central y están ubicadas donde se desarrollaron las avenidas principales y luego las rutas del metropolitano del metro tienen una mayor conexión con esas redes de transporte además de también las ciclovías y vías petonales entonces en los casos que están un poco más alejados de las redes de metropolitano o el metro las vías petonales y ciclovías dado que abarcan una mayor cantidad de espacio permiten conectar con estos otros tipos de transporte que son de mayor alcance comparando también con el mapa de ingresos por manzanas se puede ver como los espacios más alejados están menos conectados estos son los que tienen menores ingresos a diferencia de los espacios que quizás donde manzanas de mayores ingresos están mejor conectadas entonces eso también representa una desigualdad sociospacial ya que resulta en una menor calidad de vida para una parte de la población del distrito y puede implicar un mayor gasto o gastos adicionales en transporte además de posiblemente impedir acceder a servicios de mejor calidad en otras zonas de la ciudad entonces a manera de conclusión a partir de los resultados de los indicadores se puede ver que el distrito en general cuenta con un bajo grado con bajo grado de sostenibilidad y se puede confirmar la hipótesis que existe una relación entre la planificación urbana y el grado de sostenibilidad los espacios planificados como se puede a través del ejemplo de la primera etapa puede reflejar una mejor calidad de vida para la población mientras que espacios no planificados como la etapa más reciente pueden resultar en una oferta deficiente de servicios o una mayor dificultad para acceder a algunos servicios también se puede identificar algunos aspectos negativos de la planificación inicial como se dio por ejemplo con el caso de la densidad de viviendas y densidad de edificatoria lo cual nos muestra que no solo es importante tener una planificación sino una planificación adecuada considerando que la cantidad de personas viviendo en ciudades está en un constante aumento es importante aproximarse a un escenario que tenga como un objetivo principal el desarrollo urbano sostenible que permita garantizar el bienestar de poblaciones actuales y futuras sobre los indicadores como herramientas estos permiten simplificar la realidad compleja y enfocarse en ciertos aspectos lo cual permite evaluar de manera más específica la calidad del desarrollo urbano y determinar cuáles son las áreas que requieren una mayor atención identificar problemas urbanos de manera puntual para poder orientar hacia una gestión urbana más equitativa social y económicamente con un enfoque en el medio ambiente y una última reflexión acerca de la aplicación de sistemas de información geográfica para este tipo de investigaciones eso nos permite obtener información importante y valiosa para tener una mirada del estado actual de algunos aspectos específicos del territorio lo cual puede también contribuir a través del análisis espacial a tener una herramienta que permita organizar y administrar el territorio de una manera más eficiente gracias muchas gracias marisa pedimos a los asistentes que por favor en este caso las preguntas las puedan realizar directamente en el chat con los expositores tenemos un pequeño retraso en el programa muchas gracias tanto en el zoom como en el facebook seguidamente tenemos la una conferencia magistral a cargo de Rolando Vivanco Vicencio el es geógrafo candidato a magíster graduado por la universidad nacional mayor de San Marcos con estudios de maestría bueno disculpen creo que al al Miguel Alba se le ha colgado la la máquina bueno continuando justamente como mencionaba el siguiente ponente será Rolando el magistral Rolando Vivanco Vicencio él es geógrafo de la universidad nacional mayor de San Marcos con estudios en maestría gestión y ordenamiento territorial y una especialización en sistemas de información geográfica en la universidad distrital Francisco José de Caldas de Colombia y desde julio de 2013 viene trabajando como especialista en el programa nacional de conservación de bosques para la mitigación de cambio climático del ministerio del ambiente magíster Vivanco si se encuentra por favor para que pueda empezar su presentación ok gracias buenas tardes con todos voy a compartir la pantalla si por favor tiene toda la la plataforma a su disposición me confirman si están viendo la pantalla si se ve perfectamente 25 minutos le estaré avisando cuando le queden 5 ok muchas gracias entonces voy a tratar de hacer un poco rápido varias cosas que quería ver para empezar vamos a empezar con un tema histórico como históricamente hemos venido monitoreando los bosques un tema de sistemas de información geográfica entonces como el país tiene una superficie de bosques bastante grande de 88 82 millones de hectáreas hay varias herramientas que se han usado en el tiempo una de las más importantes son los sensores remotos si uno ve el histórico de cómo se ha ido monitoreando los bosques en el país vamos a ver que han habido esfuerzos desde el año 75 que hice el primer mapa Jorge Malet a partir de fotografías aéreas hasta actualmente los mapas a nivel nacional lo hacemos a través de imágenes lanzas inclusive varios proyectos que puedes ver ahí que han pasado por INRENA o que han pasado por la dirección de reviento territorial del MINAM también han hecho los mapas con imágenes lanzas actualmente bueno ya uno puede usar drones dependiendo del ámbito que se quiera usar o otros recursos pero para monitorear el territorio nacional hemos utilizado principalmente imágenes lanzas y eso tiene sus pros y tiene sus contras una de las cosas positivas que nos permiten abordar grandes extensiones del territorio las cosas en contra es que va a depender mucho de la capacidad de los sensores que tienen en este caso el lanzal es muy bueno en bosque húmedo amazónico pero en bosque seco y andino no por la misma composición de la vegetación que está ahí entonces por eso cuando uno ve los mapas generados también antiguamente van a ver que la información principalmente es para bosque húmedo amazónico entonces partiendo de ese punto de vista vemos como la distribución de los bosques tenemos como les mencionaba bosques amazónicos bosques secos principalmente en la costa norte y bosques andinos que están a lo largo de la cordillera entonces cada bosque es distinto para hacer un levantamiento un mapeo han habido mapas de cobertura vegetal en el Minam hay mapas de ecosistemas que nos muestran los ámbitos en los cuales están distribuidos estos bosques pero ya hacer un trabajo de seguimiento monitoreo periódico involucra replicar una metodología todos los años o el tiempo que tú indiques que va a ser el periodo de análisis involucra tener una metodología que sea bajo costo no tenemos tanto dinero para hacer hay soluciones de imágenes alta resolución pero que estén muy caras para hacerlo a nivel nacional involucra otro tipo de esfuerzos de análisis que hay que tener en cuenta entonces esa es la distribución de los bosques que se tiene actualmente el sistema que tenemos tenemos información para los bosques húmedos amazónicos ya en un par de semanas estamos sacando información para bosques secos de la costa norte y bosque andino sí todavía estamos en evaluaciones para hacer un proyecto para levantar esta información la información dentro de un sistema una plataforma pues tiene que estar ordenada organizada tienes que saber qué líneas de información vas a levantar para entonces nosotros ya en el año 2014 establecimos esas líneas son cinco líneas que se monitorean para el tema de ver la conservación de los bosques se monitorea deforestación degradación escenarios de referencia uso cambio de uso y alerta temprana esos esos esas cuatro líneas tienen diferente metodología para levantar información no es lo mismo levantar información de deforestación que degradación no es lo mismo levantar información para uso cambio de uso entonces cada uno tiene un proceso metodológico distinto y cada uno también tiene sus dificultades actualmente no sé todavía estamos en ese proceso de desarrollo metodológico de la degradación muy complejo levantar cambios más pequeños en el bosque ya que lo que tenemos ahorita como sistema como les dije que levanta información son imágenes lanzadas a 30 metros como saben y degradación pues necesitamos algo más fino eso más fino es más costoso es más complejo hemos probado así en algunas tienen mucha novedad bueno ya ha habido un trabajo que venimos desarrollando eso el próximo año debemos tener ya una metodología para para medir la degradación este año si va a terminar pero con problemas de COVID no se han podido hacer trabajos de campo entonces hay un hay un unas líneas de información que se levantan en este monitoreo de los bosques esas cinco líneas esas cinco líneas como están articuladas herramientas del estado pues las cinco contribuyen al sistema nacional de información forestal de fauna silvense dentro de ellos hay un módulo dentro de ellos estamos anidados también y también dentro del MINAM estamos nosotros pertenece al Sistema Nacional de Información Ambiental el SINIA entonces esa es la forma como se articula la plataforma que desarrollamos para compartir información que un momento les voy a explicar en detalle cada una de las líneas se llama G-Bosques uno puede entrar a ese link que está ahí y van a ver lo que estábamos viendo en pantalla la desarrollamos en 2016 para distribuir la información porque normalmente como la hacíamos antes no enviamos CDs a todas las instituciones y repartíamos y cuando nos enviamos documentos enviamos la información entonces necesitamos una plataforma por la cual podamos compartir y mostrar la información que hemos generado y otras herramientas más que ahora les voy a indicar entonces ¿cómo construimos esto? pues la idea original y que hasta ahora se mantiene es que usemos principalmente software libre ¿no? ¿por qué? porque en algún momento se pensaba que esta plataforma también se pueda implementar o instalar en regiones entonces al usar software corporativo software costo me iba a inflar mis costos cuando está una licencia en software escala ¿no? entonces ha sido desarrollada principalmente en PostGIS en PostGRIS como ven está programada en PHP algunos recursos de LEAFED servidores de Apache para publicar los mapas usamos GeoServer también tenemos RG Server como sector los primeros mapas lo hicimos ahí ahora estamos migrando todo a GeoServer para tener una línea de software libre ¿no? en la implementación entonces esa es la arquitectura sobre la cual esta soporta la aplicación ¿no? hemos adquirido algunos recursos por ejemplo hemos comprado Sentinel Hub que no es muy muy caro a diferencia de Planes Labs que si es bastante caro que te permite tener imágenes o servicios de imágenes de fondo para comprobar algunas informaciones ¿no? ¿qué trabajos hacemos dentro del programa ¿no? bueno uno generamos la información como les digo hoy te lo voy a explicar cómo generamos la información a partir de imágenes de lanzas como les dije clasificamos las imágenes y vamos viendo qué cambios han tenido en los bosques ¿no? la otra tarea es distribuir información para eso existe la plataforma en la que distribuye a la cual pueden entrar los usuarios y obtener información y también brindamos capacitación ¿no? si es que hay alguna institución que requiera o hace algún trabajo de gestión en los bosques y requiera capacitación se puede poner en contacto con nosotros y indicarnos su requerimiento de capacitación ¿no? entonces principalmente son los tres los tres trabajos que hacemos y vamos a ver una de las líneas de trabajo que es deforestación rápidamente pueden ver ahí no sé si se ve el video es lo que le llamamos la composición de un mosaico libre de nubes ¿no? lo que hace el sistema no estamos clasificando imagen por imagen ¿no? lo que hace el sistema es para que me entiendan es por ejemplo queremos saber la deforestación de este año 2020 ¿no? ¿qué hacemos? juntamos las imágenes desde el primero de enero bueno creo que el primero de enero hasta el 31 de diciembre ¿no? juntamos esas imágenes de satélite las ponemos en un sistema y comienza a seleccionar los píxeles que están que están libres de nubes ¿no? entonces termina al final armando un mosaico libre de nubes que se le llama ¿no? cuando haya por ejemplo o cuando exista el tema de que hay dos píxeles que están libres de nubes en una misma zona considera el último pues ¿no? entonces puedes ver el último cambio que hubo ¿no? hay todo un análisis ahí y al final tienes una este mosaico que se ve libre de nubes que es el cual comparas con el mosaico del año anterior ¿no? y ves cuánto ha sido el cambio en un periodo ¿no? esa es la forma como se hace la clasificación anual para la deforestación ¿no? ahorita voy a explicar otras formas como hacemos para otros temas ¿no? al final hacemos ese mosaico tenemos un mapa esa información la analizamos la sistematizamos herramientas con software GIS y la cargamos a la base de datos espacial que tenemos y a la base de datos gráfica que tenemos de GeoWalker y actualizamos anualmente esa información entonces uno puede ver en la plataforma ya la información ya no en crudo o sea no los datos raster claro para un especialista GIS para un experto GIS ahí está la información en datos ¿no? pero para un que tiene que saber cómo se comporta la información en su distrito en su departamento en su provincia ya está la información analizada ¿no? lo que uno encuentra ahí ¿no? entonces eso es lo que vemos de deforestación acá son estos son los resultados a nivel nacional la deforestación se ha ido incrementando periódicamente los últimos años estamos por encima de los 150 mil hectáreas de bosques que se pierden anualmente hace 18 años atrás estábamos en la mitad o sea hemos duplicado la deforestación con esa información como les digo podemos hacer análisis tabular podemos ver en qué departamento como el dato es espacial uno puede superponerlo a cualquier tipo de polígono y hacer análisis por departamento por provincia por distrito ver dónde ha subido dónde ha descendido podemos hacer análisis de concentración ¿no? hay unos análisis en los mapas de kernel que tienen los sistemas de información los mapas de densidad donde podemos ver dónde se concentra como es información espacial podemos ver en qué áreas se está concentrando inclusive podemos ver en qué áreas se concentra anualmente cada año cómo se va moviendo la dinámica del bosque hay un análisis de cada uno de los focos que encontramos en 2018 voy a pasar un poco rápido para ver si termino de completar todo tenemos otro módulo que es el alerta tempranas que tiene otra lógica el alerta tempranas a diferencia del otro módulo lo que es en similar es que ambos usan imágenes lanzas 7 y 8 la diferencia es que acá no me espero un año para generar imágenes sino genero datos cada dos semanas cada 16 días genero información entonces esa información yo tengo un mecanismo cuando uno si uno quiere por ejemplo monitorear madre de dios un departamento una provincia un distrito también puedes monitorear un área natural protegida por ejemplo el sistema lo permite uno se inscribe ahí tienes que inscribirte a una ficha y dar una ficha en el sistema de alerta temprana poner tus datos poner un correo y una vez que entres al sistema te va a decir que escojas un ámbito puedes escoger de los ámbitos que tenemos precargados o puedes cargar tu propio polígono cargas tu propio shape subes al sistema y el sistema a partir de ese momento te va a comenzar a monitorear ese ámbito cuando ocurra algo cada 16 días te va a enviar un reporte al correo si es que ocurre si es que no ocurre igual te va a decir se monitorea esa semana cero deforestación entonces si ocurre algo te informa entonces ese es el el modular tempranas generamos las alertas cada dos semanas tenemos un metemos a la base de datos y distribuimos esa información la idea con esa información es que la los las personas que son responsables de la gestión del bosque tengan la capacidad para tomar acción con la información en tiempo rápido por algo se le conoce como alerta entonces también ahí hay otra lógica ahí no armamos mosaicos como les dije antes ahí estamos viendo las imágenes que tenemos periódicamente de de lanzas y descargamos las imágenes lógicamente hay fechas del año en el cual hay mucha nubosidad ahí estamos viendo por ejemplo Loreto que está ahí con mucha nubosidad y que no vamos a tener datos entonces puede pasar que haya épocas en las cuales tenemos hacemos el monitoreo pero no hay datos pero no sea porque no han deforestado sino es que por problemas meteorológicos no se ha podido captar el cambio que hubo hay ciertas condiciones que cuando uno descarga la información te dice como precauciones de uso este es el visor donde cuando después que uno se loguea y crea sus áreas en esta parte que está parpadeando ahí te muestra las áreas que tú tienes seleccionadas para monitoreo y te va indicando cuántas alertas ha identificado en esos cruces que hace lo que hace el sistema es un cruce en el polígono con las alertas que tenemos y te dice cuántos píxeles están ahí cada píxel es 30 por 30 metros 0.09 hectáreas multiplicado por el número de píxeles tiene la cantidad de hectáreas que ha sido identificada como un cambio de esa manera es que sale ese report este este visor tiene uno puede acercarse al área que uno ha seleccionado qué más puede hacer también da algunas estadísticas de cómo se ha comportado a nivel mensual los reportes creo que por ahí alguien tiene su micrófono prendido entonces apagar los micrófonos apagar los micrófonos los que no están participando entonces uno puede ver el comportamiento tanto anual como digo en la parte de abajo y también mensual de las alertas dentro de un ámbito que ya he seleccionado también tenemos informes de caminos anualmente también sacamos un reporte de cuántos caminos se abren cuando hablamos de caminos no hablamos de los caminos que hace el MTC o que hace el camino que hace o que hacen algún provías por ejemplo son caminos que hemos identificado con la clasificación de imágenes no había el año 2017 y el 2018 aparecieron no había el 2018 y el 2019 aparecieron vía clasificación de imágenes esta información también la pueden descargar en la plataforma también hay un tema de interoperabilidad para que ustedes puedan superponer otros tipos de categorías y puedan ver dónde está ocurriendo la deforestación en una comunidad nativa o en una concesión o en un EP este ejemplo de acá va orientado un poco a ver que muchas veces el sistema muestra cambios como esos colores que están en rosado que han ocurrido en un periodo pero cuando uno ve las imágenes no hay nada porque las imágenes que están libres son imágenes gratuitas pero son imágenes muy antiguas que no aparecen los cambios para ello ahí tenemos una opción que se llama Sentinel que uno activa ese botón de Sentinel y les debe mostrar un mosaico Sentinel que tenemos ahí actual que paramos actualizando donde se van a se puede evidenciar los cambios que han ocurrido que no se ven en el otro mosaico de imágenes que son las gratuitas entonces ese es el tema de las alertas ¿cómo usamos la información? bueno el programa donde yo trabajo también trabaja con comunidades nativas aparte de generados hay otro área que trabaja con comunidades nativas entonces el punto uno que tenemos es un mecanismo que tenemos con las comunidades el punto uno trata de vigilancia entre bosques ¿qué hacemos en ese tema? ya tenemos la información de la verificación satelital que lo hacemos a través de geobosques en nuestro mecanismo una comunidad compromete su bosque yo tengo 10.000 hectáreas de bosque en mi comunidad y el estado les paga por cada hectárea de bosque que tiene un monto y lo que tenemos que corroborar es que esa comunidad no presente cambios ¿cómo garantizo yo que efectivamente le estoy pagando por lo que está conservando si de verdad de repente no conserva entonces la forma como hacemos ese seguimiento o monitoreo a ese cumplimiento es a través de esa herramienta nosotros para las comunidades elaboramos reportes descargamos la información de geobosques y hacemos estos reportes como ven abajo unas fichas de unos mapas por cada comunidad y mensualmente enviamos esa información a las comunidades cuando ocurren los cambios a través de nuestras áreas zonales la comunidad usa esa información va a campo ellos tienen ya capacitación en gps algunos en drones llevan esa información verifican muchas veces pasa que la comunidad como tiene un territorio tan grande no están enterados que le han afectado entonces no pueden vigilar una superficie tan grande de territorio el sistema les avisa les alerta y pueden ver que de repente les han invadido o de repente son problemas entre comunidades que no conocen bien los límites entre ellas y así hay n tipo de casos hay cultivos ilícitos hay varios casos que han pasado una vez que la comunidad verifica el cambio reporta esa respuesta y nosotros con eso evaluamos su compromiso de conservación o estás conservando o estás dentro del margen o no estás dentro del margen y también ahora vamos a hacer unos mapas ya más pensando en una planificación de los trabajos en la comunidad un mapa de las actividades asociadas a la deforestación que están dentro de la comunidad cosa que al final del periodo le puedo decir a la comunidad ha identificado que en tu comunidad por ejemplo de las 20 alertas que he tenido este año 15 han sido por café entonces tenemos un problema de repente con el café y de repente para mejorar eso tenemos que hacer no sé conversar con el sector agricultura que tiene que ver con el café y ver qué está pasando ahí entonces estamos pensando en herramientas ya para planificación de cómo con la información que hemos generado y ha sido verificada en campo podemos tomar decisiones para tener un modelo más sostenible dentro de las comunidades es un paso más allá entonces ese es el uso que le damos actualmente nosotros a la información dentro de nuestro propio programa hemos tenido experiencias con trabajo sí hay una comunidad en Ucayali Nuevo Zaposay Patronueva dos comunidades que han ganado el premio ecuatorial 2019 por el uso de estas herramientas y monitoreo de su territorio hemos venido capacitando a gobiernos regionales y algunos equipos de trabajo de las áreas también en el uso de los datos principalmente sinceramente ya hemos hecho también capacitaciones en la generación de información pero como sabrán los equipos pues a veces de las instituciones se cambian continuamente y no podemos estar en una especie de capacitación continua entonces más nos hemos enfocado ahora en capacitar en el uso de la información porque hay diferentes usuarios en el bosque que requieren información para cierta toma de decisiones hemos generado cierta documentación bueno hay una página donde hay videos hay manuales creo que los manuales sí que pueden para usar los datos son estos dos manuales que están acá a la derecha el manual de monitoreo anual y un manual de arte temprana que tiene herramientas inclusive de ARGIS para análisis de datos raster para convertir la información en hacer los mapas de concentración las bases tabular ahí encuentran en esos manuales si quieren más detalles de cómo usar la información o cómo analizar la información y los logros que hemos obtenido a la fecha monitoreamos 78 millones de hectáreas de bosque esperamos como les digo abarcar los otros 3 millones más de bosque seco que tenemos todavía que debemos publicar en unas semanas generamos alertas tempranas de información cada 6 días trabajamos con gobiernos regionales con locales CERNAM OSINFOR Ministerio Público que nos envía siempre informes requerimientos o EFA entonces es con ellos con que tenemos que articular la información para que se tome un uso que tenga un uso y toda la información que tenemos ha sido generada a partir de imágenes satíricas que son de libre acceso y que los pueden encontrar a través de la plataforma la plataforma GeoBosques ¿no? bueno esa es la presentación de que he tenido para hacer hoy ¿no? sobre el monitoreo de bosques gracias muchas gracias Rolando mil disculpas que en tu presentación tuve un percance tecnológico la máquina se me reseteó y bueno cosas que suceden ¿no? cosas que suceden desde ya muchas gracias por la brillante exposición y dado un poco el tiempo estamos contra el tiempo te pedimos mil disculpas Rolando por favor por el chat si pudieses responder las preguntas que te van formulando ok ok muy amable gracias seguidamente vamos a continuar con aplicaciones del GIS y tenemos nuevamente la participación de dos estudiantes uno es Jonathan Helber Jara Chávez es estudiante del décimo ciclo de la carrera profesional de geografía de la Universidad Nacional Medio San Marcos cuenta con amplios con amplios conocimientos en los sistemas de formación geográfica los CAT de la detección y procesamiento digital de imágenes además de programación en lenguaje R aplicado a los SIG su primera publicación trata sobre la concepción del espacio de uso común dentro de un cementerio público y privado ubicado en el distrito de Puente Piedra actualmente elabora como practicante en la subgerencia de gestión de riesgo de desastre y defensa civil de la municipalidad distrital de Comas él va a compartir con nosotros la ponencia los sistemas de información geográfica y la gestión del riesgo de desastres en los gobiernos locales caso municipalidad distrital de Comas Jonathan tienes 15 minutos para tu exposición muy buenas tardes con todos voy a proyectar mi pantalla se logra visualizar ¿cierto? Sí buenas tardes con todos en esta ocasión voy a exponer los SIG y la gestión de riesgo de desastres en los gobiernos locales caso aplicado a la municipalidad distrital de Comas para ello vamos a seguir la siguiente estructura una parte introductoria posteriormente el análisis de riesgos con fines de formalización el desarrollo del peligro la vulnerabilidad y el riesgo la aplicación del sistema de información geográfica un caso aplicado al asentamiento humano fortaleza los cálculos de peligro vulnerabilidad y riesgo y posteriormente las conclusiones entonces una parte introductoria veremos que para la estimación de riesgos y desastres existen tres instrumentos técnicos como son el análisis de riesgo ADR la evaluación de riesgo también llamado EVAR y el escenario de riesgo EDR en este caso vamos a desarrollar el análisis de riesgo el ADR con fines de formalización para ello nos vamos a basar en la normativa con la creación de ley del SINAGER del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres la ley número 29664 que en el inciso 14.1 del artículo 14 precisa que los gobiernos locales ya sea provincial o distrital aprueba normas y planes evalúan dirigen organizan supervisan fiscalizan y ejecutan los procesos de gestión de riesgo de desastres en el ámbito de su competencia posteriormente el decreto supremo número 020 del año 2015 del Ministerio de Vivienda se establece que se debe realizar una evaluación de riesgo para el proceso de formalización de posesiones informales y en el año 2019 con el decreto supremo número 020 del Ministerio de Vivienda se modifica la realización de un EVAR a un ADR un análisis de riesgo en el proceso de formalización de posesiones informales y con la resolución ministerial número 020 a inicios de este año del Ministerio de Vivienda se establece el procedimiento técnico del análisis de riesgo con fines de formalización de posesiones informales para así uniformizar y estandarizar la elaboración del ADR con una estructura única entonces ¿cómo es el proceso del ADR con fines de formalización? Para ello COFOPRI el organismo de formalización de la propiedad informal solicita un ADR al gobierno local y a través de un equipo técnico o evaluador de riesgo elabora un informe de ADR con fines de formalización En ese caso en la imagen derecha vemos la clasificación de peligros generados por fenómeno de origen natural en función al manual SNPRE de la versión número 2 y en la imagen izquierda vemos la clasificación general de los peligros en base a la resolución ministerial de inicios de este año del Ministerio de Vivienda sabemos que riesgo está en función del peligro y la vulnerabilidad y dentro de la vulnerabilidad están los factores como la exposición la fragilidad y la resiliencia para ello es necesario entender cómo aplicamos los SIG en el ADR en ese caso utilizamos el SOBARRA MAP para el procesamiento y el tema cartográfico la encuesta a través de la plataforma online survey 123 que permite geolocalizar una foto y la visualización de los mapas a través de ARGIS online y posteriormente un dashboard para que permite gestionar y monitorear estos datos a partir de la encuesta de survey entonces vemos un caso aplicado al asentamiento humano Fortaleza que está ubicado en la zona número 2 del distrito de Comas y cuenta con 3 manzanas A, B y C y posteriormente vemos el mapa geotécnico en este caso este asentamiento humano se encuentra en la zona 3B que presenta taludes de fuerte pendiente peligro geológico moderado de alto deslizamiento de detritos y lobos derrumbes y caídas de roca el mapa geológico donde se encuentra el batorito de la costa el mapa de tipo de suelo donde predomina el tipo de suelo de tipo grava y el mapa geomorfológico donde este asentamiento humano se encuentra en una colina y lomada en roca inclusiva el mapa de pendientes donde se tiene un grado de inclinación de 15 a 25 grados y la identificación de peligro estará en función de estos descriptores en este caso se tiene al tipo de suelo a la pendiente a la geología a la geomorfología que se clasifican del 1 al 5 donde el 1 está referido a que es valor óptimo y el nivel 5 a un valor extremo es por ello que a partir de estos 5 descriptores como el tipo de suelo la geología la geomorfología la pendiente como factor condicionante y que la magnitud como factor desencadenante se obtiene un nivel de peligrosidad 2.4 que cualitativamente es de tipo medio para el peligro de deslizamiento representado cartográficamente en este mapa vemos que este aceitamiento humano está situado en un nivel de peligro medio ahora para el nivel de peligro por sismo también se utilizan los descriptores como la pendiente la geotecnia la geología y la geomorfología donde el nivel 1 representa un valor óptimo y un valor 5 representa un valor extremo y obteniendo un nivel de peligrosidad de tipo medio cuantitativamente 3 representado cartográficamente en este mapa entonces podemos utilizar a partir del dash de la plataforma de divulgación de la GizOnline culpen por favor ya a partir de la divulgación de la GizOnline podemos ver los lotes identificados a partir de las encuestas de survey en los cuales se pueden ver la descripción de los atributos y la ubicación de la foto en una geofoto y a partir del dashboard se puede gestionar la información y monitorear en tiempo real los datos obtenidos de la encuesta en este caso se obtiene 20 lotes registrados en la plataforma GizOnline entonces vemos que la encuesta Survey123 nos permite georreferenciar una imagen ya sea a través de un dispositivo móvil o una PC donde en este caso se tiene para la ficha de vulnerabilidad en función a la vulnerabilidad ambiental física social y económica los cuales se van a actualizar a tiempo real entonces una vez elaborada la encuesta en el Survey123 vemos que al actualizar nuestro mapa de análisis de riesgo se actualizará el punto georreferenciado con la imagen y los atributos que se elaboraron en la encuesta vemos que en este caso aparece la imagen número 2 el punto número 2 que responde al lote número 2 y vemos que el actualizar el dashboard se obtiene a partir de 21 registros de los lotes entonces vemos que el material predominante es de material prefabricado y la capacitación a tres meses es de casi 100% entonces para el cálculo de la vulnerabilidad estará en función a la matriz de vulnerabilidad ambiental vulnerabilidad física y vulnerabilidad económica social y el cálculo de riesgo estará en función al promedio de la vulnerabilidad total y a nivel del peligro en este caso para el tipo sismo y del tipo de deslizamiento y a cruzar con la matriz para el cuadro del cálculo del nivel de riesgo vemos que el nivel del riesgo para este caso del asentamiento humano fortaleza se encuentra en un riesgo medio entonces ¿de qué nos sirve hallar el nivel de riesgo? bueno el COFOPRI plantea que a partir de riesgos si tenemos un riesgo medio o un riesgo bajo continúa el proceso de formalización pero si se obtiene un riesgo alto se suspende el proceso de formalización y se hace un informe en la cual se plantea evaluar y elaborar una evaluación de riesgo para tal asentamiento y si se observa que no existen unas obras de mitigación se hace un archivamiento del mismo entonces ¿cómo se traduce esto en la realidad? bueno la población se asienta en laderas donde existen procesos georfológicos ya sea por movimientos en masa o movimientos sísmicos donde la aprobación es muy vulnerable donde existe caídas de rocas un flujo de detritos en este caso se puede observar esta vivienda asentada sobre las llantas donde son un material más inestable que las pilcas y la sugerencia de gestión de riesgos en este caso hace en función bueno nosotros sabemos que el riesgo estará en función de la vulnerabilidad y el peligro en este caso nosotros buscamos aumentar la residencia para disminuir el riesgo es por eso que se hace capacitaciones ya sea a a la población o representantes de los asentamientos humanos para que puedan afrontar en sí un determinado evento como conclusiones tenemos que el ADR permite caracterizar los peligros analizar las vulnerabilidades calcular controlar y monitorear los riesgos para así lograr un desarrollo sostenido mediante la adecuada toma de decisiones en la GRD en el sitio de comas también se debe considerar las escalas de trabajo para el proceso de ADR con fines de formalización bueno en este caso para hallar el mapa geomorfológico el mapa geológico se ha tomado datos del instituto geológico mineral y metalúrgico que está a una escala de 100.000 pero si nosotros nos basamos en una imagen ya sea de ALOS PARSA una resolución 12.5 sabemos que es más local pero aún así no sirve de mucho para el análisis de temas dependientes una resolución o sea menor a mayor detalle los SIG son herramientas eficaces para la toma de decisiones sobre territorio sin embargo se debe tomar en cuenta el costo-beneficio que puede observar su uso además de las licitaciones que cuenta un gobierno local sabemos que lo ideal sería para un gobierno local bueno aplicar instrumentos tales como el uso de drones o elaborar imágenes a partir de un modelo digital de superficie o un modelo digital en terreno y también existe un círculo vicioso en el proceso de deformización es decir mientras que un asentamiento humano o un determinado lote se formaliza este se vuelve a expandirse y vuelve a generarse ese proceso de formalización de un predio informal gracias muchas gracias Helder interesante exposición seguidamente vamos a tener la participación de Ximena Quesada Zavala licenciada en geografía y medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú condominio en los idiomas español inglés y alemán es especialista en gestión ambiental en el sector industrial con experiencia laboral en empresas como Buenaventura en Energy y Bacus actualmente como supply training de la cervecería de Motupe ella va a compartir con nosotros su exposición sobre la pérdida de suelo por la salinización en la costa peruana bienvenida Ximena ¿qué tal? muy buenas tardes con todos ¿se puede ver mi pantalla? ahí se ve bien muy bien listo entonces comenzamos bueno buenas tardes con todos mi nombre es Ximena Quezada Zavala y el día de hoy les voy a presentar lo que fue mi tesis para obtener el título de licenciada de geografía y medio ambiente que se titula la evaluación de la pérdida de suelos por salinización en la costa peruana específicamente el caso de los distritos de San Antonio y Mala en el departamento de Lima en donde mi asesor fue el doctor Carlos Tavares Correa bueno para comenzar la problemática que se tuvo acá en los distritos es que ya se tenía un antecedente en 1973 en donde la UNE comenta que en Perio existía 108.627 hectáreas de salinidad evidente y 37.734 hectáreas de salinidad incipiente este tipo de salinidad estaba principalmente atribuida a un riego inadecuado y una acumulación de sales de forma natural lo cual daban como consecuencia una intensificación de un proceso natural ahora si lo acercamos un poco más a los distritos del área de estudio que en este caso es San Antonio y Mala de acuerdo a la misma fuente la salinización se acentuaba en la desembocadora de la cuenca del río Mala y la principal causa era el sobreuso del recurso de agua y también factores naturales que se atribuían al clima y la influencia del océano teniendo esto como una problemática de antecedente se tuvo que la hipótesis era que la pérdida de tierras de cultivo en los distritos de San Antonio y Mala estaba atribuido al aumento de salinización y el crecimiento urbano ahora en la siguiente investigación se tuvo las siguientes preguntas ¿cuál fue la superficie agrícola en el 2016 y cuánto ha variado con respecto a 1976 en los distritos de San Antonio y Mala cuánto en la superficie agrícola del 2016 está afectada por la salinización y cuánto ha variado con respecto a 1976 en los distritos de San Antonio y Mala luego ¿cuáles son las características físicas y químicas en los suelos del área de estudio y finalmente ¿a qué se debe el aumento de la salinización en la cuenca baja de Mala de San Antonio y Mala? Los objetivos de esta investigación fueron los siguientes el objetivo general fue analizar la pérdida de áreas de cultivo por salinización en los distritos de Mala y San Antonio entre 1976 y 2016 a partir de la evaluación de parámetros físicos y químicos y el análisis espaciotemporal para mejorar la calidad de vida de las personas que dependen de la agricultura el primer objetivo específico fue reconocer y escribir las características del área de estudio identificar las características físicas y químicas de los suelos en el área de estudio relacionadas con la salinización y finalmente determinar la variación espaciotemporal de las parcelas de cultivo el estado de la salinización y el estado de la salinización en el área de estudio entre los años 1976 y 2016 y bueno finalmente identificar las posibles causas de la salinización y las medidas de control adoptadas en el área de estudio muy bien ahora empecemos a hablar un poquito ya más de lo que fue el desarrollo de la tesis el área de estudio se da en el departamento de Lima al sureste la provincia de Cañete y específicamente en los distritos de Mali y San Antonio el área de estudio se encuentra ubicada en la cuenca baja del río Mala y a una altitud máxima para el caso de San Antonio de 46 metros sobre el nivel del mar y de Mala de 175 metros sobre el nivel del mar corresponde al piso ecológico de Chala o Costa de acuerdo a la clasificación de los 8 pisos ecológicos de Javier Pulgar Vidal y en cuanto a población San Antonio contaba con 2 centros poblados y Mala con 7 centros poblados en donde en ambos distritos la población femenina es la que tenía mayor predominancia como podemos observar acá tenemos el distrito de Mala el distrito de San Antonio que se encontraba dividido principalmente por el río de Mala y bueno por acá pasaban las diferentes carreteras en cuanto a la geología los distritos de San Antonio y Mala contaban de gravas en matriz arenolimosa depósitos eólicos y arenas cuarzosas de grano medio afín el clima correspondía a una zona de vida de desierto desecado subtropical un clima seco y semicálido y bueno para San Antonio y Mala la temperatura promedio anual oscilaba entre 20 centígrados a 24 centígrados más o menos y se cuenta con una excesiva humedad atmosférica pero por ser un desierto no presentaba lluvias regulares en cuanto en cuanto a la actividad económica de acuerdo al INEIR San Antonio presentaba a la agricultura como en primer puesto y Mala presentaba a la agricultura en tercer puesto en cuanto a la agricultura superficie agrícola San Antonio presentaba 1.537 hectáreas las cuales eran bajo río de gravedad y los cultivos principales eran bit, maíz amarillo duro plátano y manzana para el caso de Mala contaba con 2.935 hectáreas también era bajo río de gravedad y los principales cultivos eran maíz amarillo duro camote maíz chala y manzana ahora entremos a la metodología la presente tesis tuvo 3 etapas en la metodología primero la etapa de campo luego la etapa de laboratorio y finalmente la etapa de gabinete en la etapa de campo se tomaron 12 muestras representativas y bueno fue un muestreo de tipo simple porque solo se tomó una muestra a 30 centímetros de profundidad y se tomó aproximadamente 1.5 kilogramos fue por transectos y exploratorios para poder decidir dónde es que se tomaba la muestra lo que se hizo primero fue tomar este mapa de Loner de 1976 y se decidió tomar una muestra de acuerdo a las diferentes clasificaciones de salinidad que se encontró en ese año por ejemplo podemos observar que en el punto 4 hay salinidad fuerte excesiva entonces acá se tomó una muestra o el punto 6 que era de salinidad ligera moderada y acá se tomó una muestra entonces lo que se hizo fue luego tomar estas muestras llevarlas al laboratorio y hacerle análisis químicos para ver cómo fue el cambio de la salinidad y luego esto proyectarlo en Aries acá quisiera recalcar de que solo se tomaron 12 muestras porque quisimos volver para tomar más muestras pero justo ocurrió el evento del niño entonces la zona estudio ya se encontraba contaminada entonces por este motivo se decidió solamente seguir trabajando con las 12 muestras porque iba a haber una variación en el estudio bueno ahora pasamos a la etapa de laboratorio en la etapa de laboratorio primero preparamos las muestras lo que hicimos fue colocarlas en bandejas plásticas y se secaron al aire libre por aproximadamente 3 semanas después se molió con un mortero y se tamizó por una malla número 10 que correspondía a 2 minutos para poder hacer el análisis de textura se mezcló 80 gramos de suelo con 125 mililitros de hexametafosfato de sodio en un litro de agua adicionizada después se tapó con papel biofilm y se agitó y después de ello se colocó sobre la mesa y se empezó a hacer la lectura con el hidrómetro y el termómetro a los 40 segundos 2, 5, 15, 30 minutos y finalmente una y dos horas a los 40 segundos se puede detectar lo que serían las partículas de arena y a las dos horas lo que serían las partículas de arcilla luego de ello se aplicaron fórmulas de por ejemplo corrección de lectura y se hizo el cálculo de porcentajes de arcilla limo y arena para poder hacer el análisis de pH y conductividad eléctrica se utilizó una relación de 1 a 2,5 en cuanto a masa volumen y para ello solamente se mezcló 40 gramos de suelo con 100 mililitros de agua destilada con una varilla de vidrio por 15 minutos después de ello se separó la mezcla con la vida de papel filtro Wattman número 42 y bueno antes de proceder a la medición se calibraron los equipos de pH y conductímetro con un buffer de 4 y 7 finalmente se introdujo el pH y conductímetro se hizo la medición y se empleó un factor para poder convertir la concentración de 1 a 2,5 a pasta saturada para poder así emplear la tabla de conversión de lo que sería resultados de conductividad eléctrica a salinero para el análisis de materia orgánica se hizo primero una etapa de preparación donde se llevó 5 gramos de muestra de suelo a una estufa a 105 centígrados por 24 horas luego se colocó una mufla a 450 centígrados por 24 horas y finalmente se pesó y con esto se determinó el porcentaje de materia orgánica y bueno finalmente el análisis de hecho que fue más fácil fue el de color lo único que se hizo fue colocar un poco de suelo en una placa Petri y se comparó con la cartilla de colores del munce ahora lo que sería la etapa de gabinete primero lo que se hizo fue conseguir materiales cartográficos estos fueron el mapa de mejoramiento del sistema de riego de la cuenca del río Mala de 1976 de Loner en donde nos mostraba cómo era la agricultura en 1973 luego el mapa de esa línea de la cuenca del río Mala de 1976 de Loner que ya se pudo apreciar anteriormente y finalmente una imagen satelital que sostuvo Sentinel que era del 2016 para poder hacer la comparación de 40 años luego estos materiales cartográficos tuvieron una preparación por ejemplo para el caso de los mapas de Loner tuvieron primero una etapa de referenciación a través de puntos de control y finalmente a través de la interpretación como detectar color tono forma tamaño textura y demás se hizo la digitalización de áreas de cultivo a través de la creación de polígonos y bueno ese es uno de los resultados ahora después de haber hecho de haber preparado nuestra información cartográfica se procedió a elaborar los mapas de parámetros analizados para el caso del mapa de textura que es el que se encuentra acá presente si es una clasificación manual de la leyenda en Symbology y se eligió el tamaño color de círculo que representarían estas entidades en el mapa luego para lo que sería el mapa de pH conductividad eléctrica y materia orgánica se realizó una interpolación de IGW ¿por qué? porque este tipo de interpolación de acuerdo a la bibliografía representaba una mejor interpolación ya que solamente se contaba con 12 muestras pero cuando ya se tiene más muestras yo recomendaría utilizar CRIPY y bueno también este de acuerdo a la a la bibliografía el IDW era mejor para lo que es este matear también este propiedades físico-químicas del suelo y bueno estos son los resultados de lo que sería la etapa de laboratorio en donde podemos observar que el promedio de nuestras muestras era franco-arenosa renos-rancosa lo cual sí la agricultura se podría desarrollar de forma normal el pH era considerado neutro con excepción de las muestras 2 4 5 y 6 que fueron consideradas ligeramente ácidas pero aún así se podía desarrollar ahí la agricultura la salinidad se salió extrema entre valores bien altos extremadamente salino fuertemente salino lo que sería materia orgánica el promedio era entre 1 y 3 lo cual está ok pero de acuerdo a FAO 2005 lo recomendable es que sea entre 2 y 10% materia orgánica y siendo así la muestra 2 6 y 8 no estarían dentro de ese rango y luego por otro lado se analizó lo que es el SAR la relación de absorción de sodio que nos indica cuánto sodio tiene nuestra solución agua nuestra solución suelo perdón y bueno podemos observar que todas nuestras muestras eran salinas excepto la muestra 4 que era considerada salinosórica y bueno acá podemos observar este resultado de los mapas después de realizar la interpolación acá podemos observar que nuestra área de estudio la mayor parte del territorio era considerada neutro con excepción de esta parte que es amarilla que es ligeramente ácido lo que sería materia orgánica podemos observar que la mayor parte de nuestro territorio de la zona de estudio era tener una materia orgánica de entre 2 y 3 lo cual como mencioné antes era considerado óptimo para poder realizar esta agricultura y luego acá tenemos el mapa de lo que sería ya la comparación del antes y después de la salinidad entre 1976 y 2016 acá podemos observar de que el que tiene mayor predominancia es el color naranja que es la salinidad ligera moderada y ya en el 2016 podemos observar de que el que tuvo mayor predominancia era el de muy fuertemente salinos entonces sí podríamos afirmar de que sí hubo un incremento de la salinización y que además se intensificó pero analizando ya de una forma más detallada el estudio en realidad fue bastante difícil poder comparar la salinización entre ambos años porque como podemos observar acá el tipo de clasificación que utilizó la NERM tenía 6 clasificaciones en cambio la que se utilizó en el 2016 solamente tenía 4 entonces en un principio lo que se hizo fue simplemente de acuerdo a los diferentes polígonos que se ha tenido en estos mapas fue identificar el área de lo que sería esa línea en 1976 o 2016 de acuerdo a las diferentes clasificaciones pero como una sí no se puede hacer una comparación del todo buena porque no era una clasificación igual la que se empleó lo que se hizo entonces fue clasificarlo de acuerdo a los puntos exactos de muestreo siendo así que los puntos 1, 2, 3, 4 y 7 tenían clasificaciones similares por ejemplo acá dice que en 1976 el punto 3 tiene una salinidad de ligera moderada y en el 2016 tiene una clasificación de moderadamente salinos pero los puntos 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 sí presentaron un cambio radical en estos 40 años siendo por ejemplo la muestra 10 suelos normales considerados en 1976 y después de 40 años ya tenían una salinidad fuertemente salina luego en cuanto a lo que sería este el cambio en cuanto a a agricultura en 1976 se tenía un total de 3,058.49 hectáreas pero ya en el 2016 podemos observar que solamente tenía 1,368.2 hectáreas teniendo así una pérdida de 1,690 a 47 hectáreas que estaban posiblemente atribuidas a la salinidad ahora una de las preguntas de mi investigación era ¿qué estaba atribuida la salinidad en el área de estudio? primero se puede observar que hay dos factores el factor natural y el antrópico para el natural se puede decir que la zona de estudio estaba muy cerca al mar entonces ¿qué pasa? que el mar transporta las sales en forma de aerosoles y la nefosita a tierra adentro luego también cabina y filtración subterránea de agua marina y finalmente que también había una elevada tasa de evaporación el área de estudio tenía una baja precipitación lo cual deja en el suelo sales no disueltas y redistribuidas y esto genera más salinización y luego tenemos la parte antrópica ¿no? que básicamente se regaba con agua de baja calidad en la salida de campo se pudo observar que por ejemplo acá se regaba con agua de río y el río todo lo que sería los marginales del río estaba contaminado no era un botadero prácticamente ¿no? también el plan concertado el plan maestro de los distritos de San Antonio presentaban o comentaban de que el agua que se utilizaba para regar en estos distritos era básicamente agua de reutilización agrícola que tenía rezagos de fertilizantes lo cual no es un agua de óptima calidad para poder regar ¿no? y luego por otro lado también tenemos que había regadido con aguas residuales o urbanas porque el río también presentaba como canaletas ilegales de aguas residuales domésticas ¿no? por otro lado también los canales de río eran botaderos y bueno también se pudo observar inecuadas prácticas de irrigación en algunos de los puntos y bueno a modo de conclusión hubo una disminución de 1690 hectáreas de superficie agrícola por sanidad y crecimiento urbano también en cuanto a lo que sería parámetros de textura materia orgánica y pH las muestras son óptimas para agricultura excepto las muestras 1, 6, 7 y 8 que sí presentaron característica de salinidad fuerte en cuanto a conductividad eléctrica todas las muestras son salinas en diferentes intensidades en lo que sería SAR todas las muestras son salinas menos la muestra 4 que es salinosódica luego existen 5,477 hectáreas afectadas por la salinización y bueno como se mencionó la comparación en realidad en estos 40 años fue bastante difícil porque no se tenía ninguna clasificación de extensión entonces lo que ha sido fue comparar por la ubicación de los puntos entonces aquí se pudo observar que la salinización no solo se extendió sino que también aumentó en grado y se fortaleció más de la mitad de los puntos muestrados y finalmente que el origen de la salinización sea básicamente por causas naturales y antrópicas y bueno eso sería todo muchísimas gracias por su atención muchas gracias Ximena por tu exposición lo que vamos a agradecer estamos con el tiempo vamos a continuar muchas gracias seguidamente tenemos la participación de Juan José Lucio él es ejecutivo de la empresa telemática Sociedad Anónima empresa representante en nuestro país de los productos Esri y Harris Juan José Lucio es ejecutivo comercial corporativo tiene más de tres años trabajando en telemática profesional colegiado en ingeniería informática con más de 15 años de experiencia trabajando con equipos de venta marketing consultoría y proyectos enfocado al sector de soluciones de tecnologías de la información seguidamente vamos a tener la participación del arquitecto Luis Chávez Torres bienvenido Juan José gracias Miguel muy buenas noches con todos por favor me confirmas si se me escucha sí voy a compartir pantalla y él me confirma si se visualiza por favor lo que estoy proyectando sí 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 perfecto perfecto bueno muy buenas noches con todos muchas gracias por la invitación a nosotros de verdad nos les agradecemos por la invitación y estamos aquí con todo gusto y todas las veces que requieran de nuestro de nuestra presentación de nuestra información para poder ayudarlos quizás orientarlos y también aprender desde lo que todo desde lo que hemos visto hasta el día de hoy mi nombre es Juan José Lucio yo soy ejecutivo comercial corporativo de la empresa telemática y en la presentación también voy a estar en conjunto con Luis Chávez quien va a hablar de las soluciones GIS aplicados a los gobiernos locales brevemente antes de darle paso a Luis quería comentarles quiénes somos principalmente aquellos que no nos conocen nosotros somos una empresa peruana somos una empresa que tiene más de 30 años en el mercado nosotros somos proveedores de varias tecnologías principalmente la tecnología ARGIS a través del fabricante de ARGIS que es ESRI la plataforma ARGIS no es un único software es un conjunto de soluciones un conjunto de soluciones que van orientándose según la necesidad que tienen los diferentes sectores que están dentro de nuestro país pero también adicionalmente a ESRI nosotros representamos a otras marcas de software como verán en la parte final aparecen unos logos L3 Harris para todo lo que es un software de procesamiento de imágenes extensis para la compresión de imágenes que a veces causa un dolor o un problema cuando deseamos compartir imágenes por ejemplo satelitales y que tienen un peso notoriamente y que es complejo a veces compartir la información entonces tenemos esa solución pero también tenemos una solución en lo que es imágenes satelitales en su momento compartíamos o hablaban de imágenes satelitales que es un muy importante para la forma de decisiones nosotros a través del ProorPlanet proveemos imágenes satelitales Planet es una empresa que tiene su propia constelación de satélites y a través de nosotros en el país representamos y ofrecemos estas imágenes satelitales con un modelo bastante innovador bastante disruptivo de cómo se ofrece estas imágenes luego lo vamos a comentar en la presentación nosotros nosotros tenemos un propósito que lo venimos desarrollando a través de los años en telemática creemos en tecnología que mejora la calidad de vida de las comunidades peruanas esta creencia nos ha permitido generar un impacto positivo para contribuir a través de nuestra tecnología con el desarrollo del país tenemos obviamente también una visión que es el de llevar a todo el país el enfoque geospacial para la toma de decisiones claves con esta visión apuntamos a que se use el enfoque geospacial a través de nuestra plataforma para tomar decisiones que afecten alguna parte del territorio nacional quizás han oído escuchar de la ciencia del don la ciencia del don de la ciencia del don es un framework es un proceso donde nos apalancamos del poder de la geografía para tomar mejores decisiones los GIS o sistemas de información geográfica son la ciencia de donde suceden las cosas la geografía genera entendimiento y se está utilizando para resolver con éxito importantes problemas y descubrir oportunidades como nunca antes se había hecho como ustedes saben el GIS es la intersección entre la geografía y la tecnología los GIS nos permiten tener una plataforma para crear analizar gestionar y compartir información geográfica involucrando personas para tomar decisiones desde una perspectiva geospacial la ciencia del donde está compuesta por GIS y el mapeo e inteligencia de localización si Facebook es el quien Google es el que R es el donde eso es algo importante que siempre mencionamos para que los clientes o los usuarios en general conozcan donde está posicionado la plataforma ARGIS la ciencia del donde es un es un marco de referencia y proceso compuesto por geografía digital y GIS provee un framework para entender y gestionar un mundo complejo el GIS es la intersección entre geografía y tecnología GIS es una plataforma para crear analizar gestionar y compartir información geográfica esto lo voy a hacer un poquito rápido ya que tenemos corto tiempo y además porque viene la presentación de Luis el GIS te va a permitir generar un sistema de colaboración un sistema de conocimiento y un sistema de registro a través de un sistema de registro pues los clientes o los usuarios van a comenzar a unificar toda la información que quizás la tienen dispersa en diferentes activos en diferentes bases de datos en diferentes fuentes de datos a poder unificar y estandarizar esa información a ir a un siguiente nivel y un siguiente nivel debería ser es formar una base de conocimientos con toda esta data con toda esta información y comenzar a hacer analítica que es un punto importante que tiene la plataforma ARGIS y luego de eso una vez que tengo esta base de conocimientos el siguiente paso es que los diferentes stakeholders interesados puedan compartir y puedan colaborar en información porque la idea es que esta base de conocimientos se vaya nutriendo y se vaya actualizando constantemente ARGIS es un sistema de registro porque organiza y administra el contexto geográfico de sus activos y recursos los activos y recursos se pueden georreferenciar y una vez georreferenciados los podemos organizar y gestionar mejor GIS como habíamos mencionado uno de los puntos principales es que es un sistema de colaboración porque justamente permite acceder a la información desde cualquier lugar desde cualquier dispositivo y en cualquier momento tenemos aplicaciones de escritorio aplicaciones móviles aplicaciones del servidor suscripciones anuales licencias perfectas hay un conjunto de opciones que tienen los diferentes usuarios para poder comenzar a trabajar con el sistema ARGIS es un sistema de conocimiento porque permite convertir la data en insights en nuevos perspectivas que antes quizás no lo habíamos notado y provee el vocabulario para examinar cómo la geografía se intersecta con el negocio es un informe de la empresa Forrester donde posiciona a la tecnología ARGIS como líder sitúa a ESRI como líder en lo que es lo que es la inteligencia y la ubicación tal y como se puede apreciar en la imagen que estamos viendo la plataforma ARGIS como les mencionaba aplica para diferentes sectores un único sector lo que tenemos común en los diferentes sectores es la ubicación o explotar la información geográfica adicionalmente ARGIS como había comentado al inicio representamos también a Envy o a Harris que es el proveedor el desarrollador o el dueño de Envy Envy es un es un software como dicen en la lámina para procesamiento de imágenes hay más detalles de Envy que luego en nuestra reunión podemos comentarlo y también como habíamos comentado nosotros representamos a Planet que es un proveedor que tiene su propia constelación de satélites provee un monitoreo constante de toda la tierra vamos a tener imágenes continuas nos olvidamos de los problemas a veces de la temporalidad o del acceso a las imágenes o todos esos problemáticas que existen en la tradición de la imagen nosotros lo tenemos resuelto con Planet y tenemos diferentes opciones diferentes tipos de resolución lo importante aquí es que el usuario de primera mano va a tener la información según el lugar de su interés su área de interés o su o su a hoy como tal tenemos algunos ejemplos de planes y se puede utilizar para para tal ilegal deforestación etcétera diferente a esos requerimientos bueno brevemente yo les quería comentar eso ahora doy pase a Luis Chávez con la presentación también muchas gracias Juan José gracias seguidamente vamos a tener la participación del arquitecto Luis Chávez Torres el ex consultor GIS un año trabajando en la empresa telemática arquitecto de soluciones GIS con estudios de maestría en sistemas de información geográfica y procesamiento de imágenes satelitales en la Universidad San Francisco de Quito Ecuador con experiencia en temas relacionados a cartografía catastro territorial planificación y gestión urbana y gestión pública enfocado a sector arquitectura ingeniería y construcción además de gobiernos locales él va a compartir la conferencia soluciones GIS para gobiernos locales recolección de datos urbanos y socioeconómico de datos de datos de datos Mi nombre es Luis Chávez. Soy arquitecto consultor MIS desde Empresa Telemania. El día de hoy les mostraré una solución MIS para gobiernos locales denominada Envaronamiento, Recolección de Datos Socioeconómicos y Urbán. Todos hemos sido testigos de que en estos meses de violencia sanitaria por el COVID-19 se han presentado numerosas dificultades para poder identificar a la población más vulnerable de nuestro país. Ya sea por la elección de los beneficiarios, de los bonos que ha otorgado el gobierno nacional o para poder controlar las medidas de vías de seguridad en los establecimientos comerciales de funcionarios desde el inicio de la pandemia. Es así que la relación territorio y población es muy importante de analizar. Se presentan muchas interrogantes por resolver, como por ejemplo, ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo vivir? Por tal razón, para asegurar que los gobiernos locales gestionen y brinden información territorial precisa y confiable, se requiere un esfuerzo conjunto de sus autoridades y los ciudadanos. Por lo que ahora, al tener una nueva forma de vivir, con labores remotas, actividades no presenciales y instanciamiento social, es indispensable tener como aliado a la tecnología. Razón por la cual se convierte en un desafío para el gobierno poder conocer y gestionar los datos socioeconómicos de su población y al mismo tiempo mantener actualizados los datos urbanos de su territorio. Sabemos que la mayoría de datos socioeconómicos y urbanos que existen se encuentran en papel y son poco seguros. Casi siempre están desactualizados. Son dispersos, administrados por cada oficina en archivos Word o Excel. Además, son datos que no cuentan con el componente geográfico, es decir, no se pueden ubicar espacialmente. Y además, que son datos que no se comparten con el ciudadano. Ante tal situación, es necesario modificar la forma de recopilar los datos para que sea mucho más ágil y sencillo y nos permita optimizar procesos. Hoy quiero presentarles una solución implementada con tecnología GIS. Survey123. Es una aplicación de escritorio diseñada para crear y compartir encuestas sencillas, pero sobre todo, formularios muy completos. Survey123. Entonces, concentra su actividad en la plataforma ArcGIS Online, que nos permite de manera muy rápida recopilar los datos en campo, vía online o sin conexión, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Datos que se almacenarán en la nube geoespacial de Ernie, para su análisis y evaluación por parte de su organización. Nuestros gobiernos locales necesitan fortalecer la forma de recolectar y gestionar los datos para afrontar emergencias y realizar una adecuada administración de su territorio. Para ello, hemos identificado tres acciones en plenidad. La primera, actualizar datos mediante el uso de formularios inteligentes. La segunda, edición y análisis de los datos. Y la tercera, gestión de la información para transformarla en conocimiento. Hoy les mostraré tres ejemplos y aplicaciones de formularios inteligentes. El primero está relacionado al desvarolamiento y actualización del padrón de la población vulnerable, con la finalidad de obtener información socioeconómica de los ciudadanos y así identificar quiénes, cuánto y dónde están los pobladores más necesitados que viven en el distrito. El segundo formulario está orientado a recolectar y actualizar datos catastrales o datos urbanos. Para tener un mejor conocimiento del activo inmobiliario como previos y edificaciones existentes en el distrito. Además de conocer cuál es el uso que se le está dando a dichos previos para realizar una adecuada planificación. Finalmente, vemos el formulario de empadronamiento y actualización de datos comerciales. Esto con la finalidad de identificar cada uno de los establecimientos comerciales que vienen funcionando en un determinado lugar. Además de conocer sus condiciones de seguridad y operatividad. Una vez que se hayan obtenido los datos, mediante los formularios inteligentes, entra a operar la segunda acción, que se refiere a la edición y análisis de los datos. A través de mapas interactivos y aplicaciones web, operadas desde la oficina, los funcionarios municipales podrán visualizar, editar y analizar los datos obtenidos. Y según las necesidades de la municipalidad, podrán evaluar y calificar los datos con la finalidad de que se convierta en información relevante para la toma de decisiones. Para culminar, la tercera acción se refiere a la gestión de la información para transformarla en conocimiento. Mediante el uso de tableros de control, se pretende tomar conocimiento y analizar el comportamiento de cada una de las variables socioeconómicas y urbanas de los datos obtenidos. Cada tablero de control muestra información relevante del distrito, como por ejemplo, la cantidad de pobladores, el número de hogares, el nivel socioeconómico, la carga familiar, las condiciones y características de la vivienda, ocupación y fuentes de empleo, situación laboral, establecimientos comerciales, agiros y actividades. A consecuencia de implementar todas estas acciones, lograremos que nuestra organización tenga datos digitalizados, sean reales y actualizados, estén interconectados y geolocalizados, y lo más importante es que sean colaborativos, es decir, de acceso libre para los ciudadanos. Como vemos, esta solución GIS brinda muchos beneficios a las entidades de gobierno. Haciendo uso de esta herramienta, podrán administrar sus datos en un sistema de información geográfica, y así, los tomadores de decisión y las autoridades podrán implementar estrategias sin beneficio de la población. Estrategias como, por ejemplo, brindar mejor atención y servicios a la población vulnerable, o planificar y controlar de manera eficiente el crecimiento urbano de su producción, o identificar el comportamiento de la actividad económica en los locales comerciales, con el propósito de ofrecer mejores servicios y una mejor calidad de vida a su población. Seguidamente, veremos una demo de la solución planteada para optimizar los procesos de recolección de datos y su organización. Ahora vemos el formulario de actualización de datos socioeconómicos, el cual comprende diferentes variables, como por ejemplo, datos del jefe de hogar, datos de los integrantes de la familia, el nivel educativo, factores especiales como discapacidades, enfermedades, o si pertenecen a algún programa social, localización geográfica, características de la vivienda, nivel socioeconómico, fuentes de ingreso, entre otras más. Generalmente, este tipo de información guarda relación con los datos que la municipalidad genera mediante el sistema de focalización de hogares y la unidad local del parámonamiento, quienes llenan las fichas socioeconómicas a petición del ciudadano, es decir, la municipalidad realiza dicho trabajo a demanda del vecino, actividad que no es muy recurrente. La intención es que a partir de esta nueva etapa en la gestión municipal, la entidad brinde tal servicio realizando un empadronamiento masivo en campo cada cierto tiempo, visitando cada uno de los hogares y así se pueda tener información real sobre la situación de los habitantes del vecino. Es muy importante contar con este tipo de información para poder llegar realmente a quienes más lo necesiten. Este tipo de formularios permiten establecer preguntas obligatorias que se deben complementar antes de enviar las respuestas a la base de datos. Por ejemplo, en esa ficción que trataba de colocar nombre, apellido y DNI, y ahora sí completamos y está listo para enviar. A continuación vemos el formulario de recopilación de datos urbanos, basado en la norma catastral vigente. Específicamente vemos la ficha individual urbana, donde se recoge datos previales y sus características físicas y jurídicas, como titularidad, descripción del predio, localización geográfica, linderos, servicios básicos, características de las construcciones, número de pisos y áreas construidas, y algo muy importante es que podemos almacenar archivos multimedia, como fotografías, audios y hasta la firma del ciudadano, que es un dato muy importante de tomar en cuenta, ya que otorga valor a los datos obtenidos. En el país es muy reducido el número de gobiernos locales que cuenta con información catastral actualizada, por lo que este formulario permitirá recopilar los datos requeridos de manera digital y en tiempo real. Esta información es muy necesaria, ya que, por ejemplo, si ocurriese un desastre natural que afectara las viviendas, tendríamos información real y a la mano del estado que tenían dichas viviendas antes del desastre. Estas aplicaciones son configurables a cualquier necesidad y, como vemos en este ejemplo, nos permite elaborar formularios bastante complejos que hagan incluso cálculos automáticos como en el ejemplo de áreas construidas por niveles. Finalmente, vemos el formulario de identificación y recopilación de datos de las actividades comerciales, y que nos servirá, por ejemplo, para generar una guía comercial e impulsar el emprendimiento y reactivación de la economía de cada vecino, ya que se dispondrá de datos del conductor de negocio, número de RUC, nombre comercial, localización geográfica, cantidad de trabajadores con los que cuenta, si hace servicio de delivery o si permite el pago con tarjeta, entre otras variables más. Además, de permitirnos monitorear y fiscalizar las acciones de bioseguridad que se dan en los establecimientos comerciales en beneficio de la salud y seguridad del consumidor. Es muy importante conocer cuáles son los días de atención y los horarios de atención para poder, por ejemplo, controlar y fiscalizar el cumplimiento de los mismos. En este formulario, podemos agregar fotografías de local comercial, de los productos o de los servicios que se ofrecen. Por ejemplo, en un restaurante, podemos publicitar la carta de pedidos o de las promociones vigentes que tengamos hacia la población. Una vez que hemos obtenido todos los datos en campo, a través de un mapa web, podemos visualizarlos desde cualquier equipo de escritorio o dispositivo móvil. Además, podemos editar y analizar su contenido literal, gráfico, contenido multimédia, haciendo una especie de control de calidad que nos permitirá disminuir los errores en los datos, reducir el tiempo en su recopilación y, por ende, mejorar la productividad en el procesamiento de información. Como vemos, esta solución nos permite cambiar la forma tradicional de obtener los datos, mirando a lo digital, haciendo uso de la tecnología GIS que aumentará la eficiencia en tiempo y dinero. Tener la información literal integrada en tiempo real con la información gráfica es de gran ayuda en los procesos de reconexión de datos, ya que se optimizan los procesos y nos permiten ser más eficientes. Por ejemplo, si se requiere hacer cambios en los datos, estos se modificarán en la parte gráfica y en la información alfanumérica, ya que ambos datos se encuentran sincronizados. Además, estos datos se podrían exportar a diferentes formatos y configurar plantillas de impresión de documentos automatizados. Por ejemplo, podríamos generar un certificado catastral o integrar la información con la base de datos de la Oficina de Administración Tributaria o de otras áreas según las necesidades que tenga nuestra organización. Para culminar, vemos cómo de manera muy rápida, mediante tableros de control, podemos gestionar la información que se ha recopilado, la cual se encuentra localizada geográficamente y mediante un proceso de análisis, transformarla en la información relevante que nos genere conocimiento y nos permita tener un mejor panorama de los diferentes patrones y tendencias que se presentan en el desarrollo de nuestro distrito. E inclusive, mientras nosotros estamos viendo el tablero de control, nuestro personal de campo puede seguir trabajando y a tiempo real podemos ver los datos que van ingresando a la base de datos de nuestra organización. Por ejemplo, vemos que se está capturando información de un local comercial destinado a una florería en un determinado lugar en nuestro distrito, información que será enviada por el personal de campo y nosotros la veremos graficada en la nota en tiempo real. Por lo tanto, basándonos en la información real, rápidamente podemos implementar acciones y estrategias de intervención para la solución de los diferentes problemas que se presenten en nuestro distrito. Acá vemos el reporte que fue realizado por el personal de campo de la florería que les mencioné y podemos analizar cada uno de los datos que fueron recopilados. Como hemos visto, el poder de la tecnología GIS nos permite modificar la forma de trabajo que actualmente tenemos, reduciendo el tiempo en la obtención de datos, disminuyendo los costos de operación e incrementando la producción diaria. Situación que nos hace mucho más eficientes y nos permite a los gobiernos locales brindar mejores servicios a los ciudadanos. Muchas gracias por su atención y será hasta una nueva próxima oportunidad. Muchas gracias, Luis Chávez y a Juan José Lucio de Telemática. Gracias a ustedes, Miguel. Gracias, gracias. Bueno, queridos amigos, como hemos podido observar hoy día las exposiciones nos han ilustrado cuál es el avance de esta tecnología, ¿no? en parte en nuestra sociedad, en el Perú, en el mundo, esa contribución que nos ha facilitado de alguna manera la toma de decisiones en diferentes campos del conocimiento, tanto en la parte de educación, gestión municipal, a nivel gubernamental, en el tema de la salud, a nivel comercial, en diferentes aspectos del conocimiento. Hoy en día el uso de sistemas de información geográfica es cada vez mayor, es multidisciplinario, diferentes especialidades lo utilizan, incluso a nivel de colegios, como mencionó la doctora Nicole, ya se está utilizando esta herramienta. Posiblemente en nuestro país en algunos, en un poco tiempo, esta tecnología se difunda más a nivel educativo, a nivel superior, si ya por lo menos tiene un posicionamiento hace algunos años. Quería compartir también la página web de Esri, hay una página justamente para el que conmemora este evento, y unas palabras de Jack Dayamon, que es el fundador de la empresa Esri. Es un video corto, dura dos minutos, voy a compartirlo para poder ver este videito, bastante motivador. Hay que poner en el Zoom dos links para mostrar y para que haya la voz. Maybe that means opening up and sharing to managers and your colleagues and other... ¿Qué parte de toda? Ya, yo creo que está avec. Ya. A ver. Ya. Well, happy GIS Day to you, to everyone, actually. This is a special day. It's now in its 21st year, this celebration. And the idea behind it was to share and illuminate the incredible work going on by GIS professionals around the world to the rest of the world. So that means opening up and sharing to managers and your colleagues in other departments or in other organizations the power of what geography, geographic science and GIS tools are really delivering in today's world. And they are doing an amazing job. They're responding to virtually every kind of activity. They're making things more efficient. They're making decisions better. They're addressing the big challenges like COVID this year, opening and illuminating the world's eyes to what's going on, how we're all connected. It's being used in fighting fires and disaster response and making cities safer and looking at how to organize our information so we can make better decisions in planning and in resource allocation. Anyway, you know all of that. This is the time to celebrate, to connect with your colleagues and other organizations, to share with kids in school, to inspire them to look to geography as a way to create a better world. Building the next generation is a part of the GIS Day celebration. Let me close by saying thank you for all of your work and happy GIS Day. De la misma manera, perdón, hay una, en la página de es importante que puedan ustedes, a ver, un momento, un momento, ¿se ve en la pantalla? en la página de GIS Day justamente hay un aplicativo, hay un app que pueden ustedes descargar, ya sea para Mac o para Google Play y en el cual tenemos acceso a todos los eventos que se están realizando el día de hoy, la galería, el R-MacBook, mucha información adicional sobre este día especial. Creo que para todos, los geógrafos y otros profesionales que hacemos uso de estas herramientas, es un día especial. Son 21 años de eventos continuos, de celebración, del aporte de esta herramienta, como decía, en el conocimiento, y en la toma de decisiones a nivel de nuestro planeta. Cada vez es mayor la cantidad de datos que disponemos, las herramientas también tienen esa potencialidad para trabajar con grandes volúmenes de datos en menos tiempo. Hemos visto justo que hay aplicaciones que se realizan vía web. La programación Google Living Giant, por ejemplo, es una herramienta muy potente que también nos permite procesar inmensos volúmenes de datos de manera muy rápida a nivel de la nube. Entonces, lo que hemos tenido la oportunidad de trabajar en algún momento y conocer el Arc Info, ver el paso al Arc View y luego al Arc Giz desde la versión 8, 9, 10, ya estamos en la versión 10.8, ya está el Arc Giz Pro, que es la nueva plataforma de esta herramienta. Tenemos el Arc Giz Online, los Story Map, la historia a través de mapas y muchas herramientas más. Entonces, vemos que los sistemas de información geográfica forman parte de nuestras vidas, en la vida cotidiana, en las diferentes redes sociales, toda la información está georreferenciada. Los aplicativos de taxis o taxi por aplicativos, el Google Maps, todo está, todo tiene información espacial. podemos analizar rutas para llegar a un lugar en el menor tiempo, estamos haciendo análisis de redes, vemos que la tecnología ha llegado a nuestras manos, es increíble, en casi 15 años en realidad ha cambiado tanto el conocimiento que esta herramienta pues es cada vez más útil y a su vez nos hace más dependientes. Sumado a ello las imágenes satelitales, los sistemas globales de navegación por satélite, los sistemas gestores de base de datos, la fotogrametría digital, hoy en día tenemos plataformas ligeras como los vehículos aéreos no tripulados que también forman parte de esas herramientas que nos permiten optimizar nuestros trabajos. Entonces en estas sesiones que hemos compartido el día de hoy en realidad es bastante enriquecedor, bastante fructífero, hay muchas ideas para los jóvenes estudiantes que se motiven a preparar sus exposiciones para los años siguientes es alentador, es bastante motivador. Después quería mencionar antes de cederle unas palabras a la doctora Nicole Bernix cerrando el evento las licencias que mencionó que son cinco van a ser sorteadas con los estudiantes inscritos y el día sábado estaremos dando la, se estará publicando la relación de los afortunados con su licencia de Laris for Home, una licencia por un año que han sido cedidas gentilmente por la empresa Esri. Doctora, si nos puede dar unas palabras. más. Bueno, la doctora Nicolau, ya se cerra. Gracias. 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 ¿Doctora Nicol? Sí. Es que yo no les veo, yo he tenido problemas con la laptop y estoy en una tablet pequeña. La escuchamos y sí la vemos. ¿Me escuchan? Sí, se la escuchan muy bien. Muy bien. Entonces, yo creo que ya es bastante tarde y agradecemos a todos los participantes por haber seguido este webinar, pero un webinar muy especial, el del GISD 2020 y vamos a reunirnos nosotros como Comisión Administrativa de la Sociedad estuvimos todos ahí y vamos a deliberar para los premios recién el día viernes. Entonces, les vamos a comunicar el doctor Miguel Alva que ha tenido a bien de organizar con el apoyo de Xavier González organizando todo este evento. El doctor Miguel Alva les va a comunicar el sábado, el sábado estamos, sábado 21, quiénes son los ganadores de las cinco licencias que están dando este año como el año pasado ESRI. Como hay solamente dos universidades en geografía, solemos ver entre los ponentes dos y dos y solemos también rifar una licencia. ¿Así es, Miguel? Sí, doctora. Y entonces, usted tendrá un encargo más el sábado de comunicar a los ganadores. Les agradecemos mucho y les pedimos de seguir todos los eventos de la sociedad. Ya vamos a tener el jueves 26 SOS Océano en dificultad y eso es abrirnos a un papel muy importante para el geógrafo con imágenes satelitales, con GIS a este océano, el mayor ecosistema de la Tierra que está estresado. Les invito el jueves 26 sin olvidar que cada martes tenemos nuestros martes geográficos. También queremos invitarles el lunes 30 de noviembre a visitar en la feria Perú Conciencia 2020 feria organizada por el Concitec visitarnos, visitar nuestro stand, escuchar nuestros cuatro videos, ver nuestros programas e interactuar con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias doctora, muchísimas gracias a todos. Hasta otra oportunidad. Gracias Gracias.